este weekend present valentín y weekend super bowl y weekend de mandarle un saludito al doctor leonel vera porque el doctor leonel vera es uno de nuestros patronos y una persona muy importante y su papá y su papá también y su papá es uno de los personajes principales de los zoom si usted no sabe pues tiene que unirse al zoom y eso de patreon.com llevar puestos problemas de los 15 pesitos para arriba entrar los zoom los jueves y ayer en el zoom estamos grabando viernes como de costumbre tenía problemas con el tiro de la cámara de la cámara aérea pero no era por el tiro era por las piernas porque él dice que no quiere verlo en las piernas está bien está pepito saluda para que siga aquí pepito la cosa es que no se ve tanto las piernas pero tú pero tú ron pero tú roncaste yo ronqué que iba a venir en church y no viniste en church y yo te escuché en el zoom y dije ok pues este hombre blanco hincho va a venir en church prepárense prepárense a tener que bajar el brightness pero ven con unos pantalones pintorescos no vengas con estupidez no te pongas cosas de los boy scouts ni de cuando estudiabas en el colegio de San y esas cosas no seas papá charro no me pongas tú sabes que yo tengo dos traje baños de esos que son como las casitas del viejo de San Juan me puedo poner eso eso es ridículo eso es ridículo eso te la tienes que poner para las fiestas de la cabeza de Sebastián pipito es otro ridículo que se puso de uno para las fiestas de la cabeza de Sebastián pepito pepito puñito puñito la verdad que esta gente blanca de momento se ponen mira si usted quiere janguear con un chorro de gente ridícula que la vamos a pasar brutal en méxico la gente buena ppp takes méxico nos vamos todos para méxico después de las primarias justo después de las primarias a analizar todo lo que pasa y lo que pasó y no pasó nos vamos en corillos del 6 al 15 de junio 6 al 15 de junio en 2024 lo estamos haciendo con nuestro socio en este proyecto la agencia de viajes viajeros spot visitaremos ciudad de méxico puebla y oaxaca hay dos paquetes de viajes está el paquete para los que viajan con nosotros desde puerto rico que incluye los pasajes ese paquete comienza en dos mil quinientos cincuenta dólares por persona por habitación doble y hay un paquete para los amigos de la diáspora que no van a viajar con nosotros desde san juan usted se compra su pasaje y llega ciudad méxico en las fechas y las horas que le vamos a decir esos paquetes empiezan en dos mil cincuenta dólares por persona en habitación doble que incluye el paquete obviamente los vuelos a menos que no venga a menos que venga por su cuenta transportación terrestre entre aeropuertos hoteles y excursiones estadías en hoteles cuatro estrellas las excursiones un tour y una fiesta y una fiesta en una hacienda de mezcal en oaxaca los desayunos y acompañamiento guías turísticos durante todo el viaje además incluye dos quizás tres grabaciones del podcast que estarán allí con nosotros y bueno pues jangueo vacilón y memorias para toda la vida así que si les interesa unirse a este viaje ppp tex méxico los invito a que vayan ahora mismo a los show notes vean el enlace y se apunten para mostrar su interés no tienen nada que pagar ahora mismo lo único es ahora que se apunte viajeros se va a comunicar con usted y lo importante que usted sale de su viaje 45 días antes de la fecha de partida que así que nos vamos el 6 de junio tiene hasta el mes de mayo para pagar planifique sus vacaciones busque los babysitter decida y móntese con nosotros que ppp toma méxico y bueno cuando yo llegué aquí estaba mañana para grabar estaba aeronet así estaban grabando una promo con wilton y entonces wilton está haciendo un cuento ajá sí entonces wilton dice mira yo tengo clientes que vienen a grabar podcast aquí gracias al internet de aeronet vino una gente los otros días y después sus fanáticos empezaron a decir guau les tomó ocho años en tener un podcast con buen audio y yo le abro la puerta al estudio y le digo wilton es estar hablando de nosotros bendito sea dios pero para que usted vea que aquí en webnético estudio obviamente tenemos la experiencia y la proeza técnica de wilton pero si no tuviéramos el mejor y más confinado internet de puerto rico el internet de aeronet no sería posible que aquí se graba este poco hay todas las decenas de productos y producciones que se hacen aquí en webnético y este podcast es posible gracias al mejor y más confiado internet de puerto rico el internet de aeronet pr.com que no sólo te da un servicio de conexión dedicada confiable y estable sino que es una compañía netamente puertorriqueña con más de 20 años en el mercado sirviendo a los sectores comerciales y residenciales llama ahora y cámbiate a aeronet al 787 273 4143 273 4144 3 o visita su página de internet para que conozcas sus ofertas residenciales y comerciales a aeronet pr.com los presentadores oficiales de puestos para el problema bueno la semana pasada estuvimos hablando del íntimos de el último episodio del íntimos de verón y con jago pero hoy apareció un clip de un vídeo en nuestras redes sociales en twitter y en instagram y en facebook y en youtube también de jesús manuel ajá canteando reggaetón canteando con saudí con saudí tengo comentarios adelante señor si no esa es la canción 80 pero no se la sabe bueno es que no se al final fue como que terminó ahí como abruptamente porque no se la sabe aparte pero eso era toda la canción no sé si no sabía que iba a cantar toda la canción pero eso es lo primero y lo segundo tú tienes que doble lado en el maleanteo es decir tú no te puedes ver que estás maleantando y estás vestido sabe como que un business casual maleanteo no sé si me entiendes pero me imagino que él fue una entrevista sin pensar que iba a maleantear no está bien ni problema estoy contigo estoy contigo pero si tú eres business casual maleanteo aunque tú estés de business casual te va en el sabes nos vamos hombres no es como que ya sabes no 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 tiene que double down coge las notitas de jonathan ahí jesús y tiene que recorchar o eso también eso también o sea eso tiene que zaragoza está apretando hoy zaragoza no no anuncio todavía directo de la campaña verdad pero es charlie irlandes a charlie irlandes si yo entiendo que es charlie irlandes no sé si lo anuncias pero y jesús manuel ingrid colbert las anunciadas han pasado la patrón cita ingrid colbert saludos a la licenciada colbert que todavía estoy esperando por su oficial de prensa para una entrevista por la mañana saludito a jossi vega jossi mira a ver saludito pues ya sabes pregúntale ahí y dile que lo pones a chantier no 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 a ingrid a ingrid a ingrid yo creo que no a lo mejor no quiere dar entrevista ingrid me dijo que sí pero que había que canalizarlo a través de jossi y jossi pues gracias por participar pues ya está pues ya es el problema de los populares acuérdamelo yo joda a jossi que cuadrezo ese es el problema de los populares de popo kids una vez más rompiste el internet por qué por la cuenta de ppb ok no fue que nosotros empezamos nosotros no fuimos a la escuela nosotros no fuimos a la escuela ni le dijimos a las muchachas que subieran los tiktoks porque ya he visto que los fotos te están diciendo de esos coordinados pero no sé si fue que te salió en tu tiktok o alguien te lo refirió bueno me salió en mi tiktok el jueves el tiktok de ppp y el tiktok de jueves en la mañana si me sale un vídeo una escuela en camuín una escuela en camuín una escuela superior en camuín una escuela superior en camuín cogen este que creo que es como un tren de afuera es un tren de ellos cogieron el tren y entonces lo que pusieron fue uniforme completo jóvenes que eso es como un gimmick de las directores de las escuelas como que tienen que estar con el uniforme completo camisa por dentro exacto y ellos cogen un uniforme completo dos puntitos y van por la escuela que está descabronado descabronado y hace se lavan las manos en el baño que no tiene agua tratando de entrar al cubículo del baño que no abre ese tipo de cosas exacto y pues nada eso pasa nosotros lo que sí que además de un acto de protesta muy gracioso tengo que darle un aplauso en comedia le quedó muy bueno este ellos lo suben nosotros lo subimos y se va a viral todo el mundo empieza a postearlo un saludito a los demás corillos que tienen redes sociales que obviamente lo vieron y trataron de robarnos el engagement pero no pudieron hacerlo ustedes saben quiénes son pero la cosa es que al final del día eso provoca una reacción del gobierno y la reacción del gobierno es que no se me envían un comunicado de prensa el director ejecutivo de edificios públicos esencialmente diciendo que ellos habían medido 700 mil pesos en esa escuela que la reparación había terminado en enero y que estudiantes la vandalizaron echándole la culpa a la comunidad escolar ese mismo día por la tarde o al otro día la secretaria del departamento de educación aparece en la escuela y se reúne con los estudiantes no sé qué el tuit tiene 192 mil views ahora mismo el estudiante original y por ahí se va la cosa es que la se reúne con los estudiantes no sé qué y al otro día yo entrevisto al de edificios públicos y el de edificios públicos en un tono bastante agresivo en programa por la mañana dice que los estudiantes que las comunidades escolar tienen un problema y que esencialmente le echa le vuelve a echar la culpa a los estudiantes yo terminé esa entrevista fue como las ocho y pico como a las nueve y media de la mañana ya me habían enviado a mí como tres vídeos más de otras escuelas y cuando yo entré a tictor de nuevo habían como 10 vídeos de otras escuelas correcto sí ya se convirtió ya ya no ya no pueden y esencialmente la gente que me está describiendo que me escribieron padres que tienen asociación en escuelas públicas estudiantes que estudian escuelas públicas me escribieron en privado me dijeron que en esencia la reacción del gobierno de echarle la culpa al estudiantado de la comunidad escolar es la que los motivó a ellos a denunciar las condiciones en las escuelas y aquí hay que separar las cosas yo puedo adjudicar que puede haber un vandalismo que oye hay un grafiti allí porque ellos están diciendo que había un grafiti que si 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 había un grafiti que ellos están tomando excepción que decía que si lo voy a hacer y si me lo pintan lo vuelvo y lo hago pues está bien pues es un grafiti whatever y no es ni un grafiti es más y más que esas cosas que pasan en todas las escuelas en todos lados en los colegios privados en los colegios privados pero lo que está pasando en la escuela vocacional de mayagüez por ejemplo que había un caballo dentro de la escuela lo que está pasando en la escuela vocacional de caguas que la escuela se inunda lo que está pasando en una escuela en sidra que se inunda que había escombros lo que está pasando en otra escuela que tenía unas cascadas bajando por el techo pues eso no es vandalismo eso es abandono correcto eso es abandono estructural y eso es un problema que tiene el departamento de educación y no tiene el departamento de educación por ello lo tiene el gobierno porque les va a contar un secreto porque aquí es que empiezan a pasarse la bola también el señor este director ejecutivo de edificios públicos dice yo me encargo de las escuelas de pintarla y repararla pero quien se encarga de la operación de tener jabón papel de baño es el departamento de educación y empieza el y entiendo que ya se le dio hasta la potestad a los principales a que sean los principales directos los que ganan esas compras en teoría pero yo no sé qué está pasando ahí y me dicen que el principal de la escuela que anunció nos lo dijeron anoche en el sur renunció la secretaria me lo confirmo esta mañana renunció estaba molesta de hecho se renunció el miércoles renunció entre miércoles y jueves entre el tiktok o sea que vota hiciste que un hombre perdió el trabajo a una mujer y y obviamente hubo un intento de tomar represiones contra los estudiantes también supuestamente ya la presidenta del consejo de estudiantes dijo que le cancelaron la fiesta de San Valentín eso la secretaria dijo que eso no va que había un problema que no se les va a cancelar que simplemente van a negociar cómo van a hacerla ahora no eso le crea un problema porque tengo entendido y si no entra tiktok ya han aparecido más de 15 o 20 vídeos como este de escuela y el gobierno tiene un problema gravísimo en la medida en que siga echándole la culpa a las comunidades escolares volvemos un graffiti ok pero el mantenimiento de la escuela la inundación de la escuela la falta de papel de baño en la escuela pues es culpa del gobierno eso no es culpa de los maestros y yo estoy viendo la discusión que se está dando ah pero es que antes en los 90 nosotros estudiamos en esas condiciones es que nunca debieron haber estudiado en esas condiciones corillo o sea el sistema cuesta el sistema de educación nos cuesta seis mil millones de pesos al año y en los 90 quizá había problemas presupuestarios que hoy no hay está bien o sea pero te papá hay más estudiantes no no y te digo o sea el departamento de educación no dólares peso a peso ajustado a inflación hoy hay más recursos claro que hay que hay en los 90 y hay menos escuelas o sea que técnicamente hay más recursos y menos sitios al que darle mantenimiento hay que un tercio de las escuelas cuatrocientas y pico escuelas versus mil seiscientos si nosotros hay ochocientas en total ochocientas pero para mí pero si usamos la métrica que a mí no me gusta utilizarla pero es la métrica que es esencialmente se supone o sea cada estudiante en el departamento de educación nos cuesta 30 mil pesos al año cuando uno suma la cantidad de estudiantes que hay matriculados en todo el sistema y lo que cuesta el sistema y yo sé que hay gente que cae en la fácil de decir ah pero con eso 30 mil pesos imagínate aquí no hay coquitos y toda esta gente aquí no hay en colegios caros que cuestan eso es verdad y es verdad el colegio más caro puerto rico no te cuesta 30 mil dólares 30 mil dólares al año eso es cierto pero tampoco debemos caer en la retórica de que vamos a cerrar el sistema le damos 30 mil pesos a cada papá y vete búscate un colegio privado porque la realidad es que no hay capacidad tampoco en el sistema privado para todos los estudiantes de la escuela pública y hay unas necesidades que nosotros tenemos que atender y tenemos que aspirar como sociedad de que tiene que haber un sistema de instrucción pública de hecho yo tengo yo creo que inclusive no podemos desbaratar el sistema porque el departamento de educación es constitucional habría que enmendar la constitución la constitución habla de instrucción pública y de que va a haber un sistema no sectario de instrucción pública etcétera habría una discusión mucho más amplia que tenemos que tendríamos que tener pero pero no puede ser luísito marí que nuestros estudiantes nosotros le exijamos a nuestros estudiantes de excelencia que yo escuche programas de radio hablando que las escuelas que si las pruebas que si las pruebas pisa que si la prueba y los estudiantes llegan a escuelas y a salones de clases con estas condiciones tú no puedes pretender por más que un estudiante quiera meterle mano a estudiar en una escuela pública de puerto rico tú no puedes pretender que ese estudiante sea de excelencia con las escuelas que tenemos y con los salones que tenemos era el calor en agosto ahora es que la escuela no sirve no sirve y vamos a seguir viendo esto todo el tiempo todo el tiempo y van a seguir saliendo cosas específicas por ejemplo ya yo sé la escuela especializada de televisión osuna que los los equipos allí parecen de los años de 1965 este y los talleres de vocacional tantos desmantelados desbaratados esta escuela de caguas y la escuela de mayagüez son vocacionales las dos pues y volvemos a lo mismo la gente tiene sus la mayoría de las familias en puerto rico hay algunas familias que sí lo pueden pagar la mayoría yo les puedo asegurar que la mayoría de las familias en puerto rico que tienen hijos en edad escolar ponen a sus niños en escuela privada en un colegio privado no porque la educación es mejor que la escuela pública es porque las facilidades porque tú puedes llevar al muchacho que mucho tú lo lleva a las 8 lo recoge a las 5 de la tarde las facilidades los clubes los curriculares todo eso que es una gran parte de la experiencia educativa o sea que influye sustancialmente en la formación de su hermano claro tampoco lo minimizo pero esa es la realidad tampoco aquí que nosotros tenemos 200 a ignacio y 400 san josé ni 200 robinson o sea hay unas escuelas élite que hay escuelas públicas que compiten de tú a tú con esas escuelas élite y hay otras escuelas colegios que son normales comunes y corrientes así que yo no sé pelear con los estudiantes no es pelear con los estudiantes no es porque todos los muchachos tienen tiktok y lo saben usar mejor que el gobierno y les importa un carajo qué va a ser la secretaria de educación para parar un una figura tiktokera nada al contrario es lo mismo es como todo o sea le dice a un adolescente que no lo haga qué va a ser pues eso es lo que va a hacer psicología básica pero nada muchachos y muchachas sigan denunciando por tiktok y taggeennos en todo lo que hagan que aquí estamos para ustedes y vamos a apretar y si si además que no hay excusa si si esto fuera en medio de la quiebra donde hay 10 millones de pesos en la caja de hacienda ni así ni así sí sí pero por lo menos habría una excusa claro pero por eso te digo pero ni así porque es que o sea oye y ayer fue en el zoom que nos dijeron verdad que el alcalde camuya había adoptado esa escuela había un rumor de que el alcalde camuil lo tenía y de hecho hay unos convenios unos convenios entre algunos municipios para ayudar en esas cosas está bien pero si los municipios tampoco no hay que echarle la culpa así sí pues no lo van a hacer digo el alcalde está escondido por eso pero no ha salido un saludito a gaby que gaby siempre habla para todo que está puesto para todo y para esto este tema no ni un buenos días puerto rico tampoco ha pasado no claro no he visto a tomar claro claro mira quedando en tema de medios sbs wars 1.7 millones para chento hidrache en sbs bueno eso dijo él eso dijo él si usted vive debajo de una piedra y no se ha enterado sabe que ya te lo hablamos que molusco había renunciado a sbs y después de molusco esta semana le renunció renunció pamela el único que falta por renunciar le robó el fantacuca pero esencialmente sbs la mega la mega estación que es el es el flagship bar todavía verdad ya bueno lo que pasa es que ellos como que esta estructura es el más que factura es el más que factura pues se ha quedado sin programación de 1 a 6 empezando el 14 el 15 de febrero no no de 1 a 6 desde 1 a 7 a que hora que empieza la garata no desde la garata desde las 11 desde las 10 y media a 7 de la noche si hasta termina el circo y se quedaron sin programación de 10 y media a 7 esencialmente perdieron 8 horas de programación exactamente y pues deben estar scrambling porque de la manera en que molusco explicó que la negociación colapsó el día antes de renunciar o sea que esto acaba de pasar que no es que hay un gran plan no es que hay un movimiento no es que el jueves que me ha sorprendido que les han dejado dos semanas ahí está bien pero el jueves bueno ya hay compromisos vendidos también aquí por eso por eso por eso te digo sabes lo que te digo sabes porque en otras ocasiones te vas tú recoges las cosas y bye no 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 al día del tubo ignora y se arranca bye bye entonces ayer jueves chente sube un video a su youtube cortito de 20 minutos hablando con hablando con con como que se llama ese muchacho no se el muchacho que esta allí con el si con el productor leer con carlitos con carlitos con carlitos y par de gente mas y de electrox no sale en el video no sale en el video y esencialmente contando que el miércoles en la noche el tuvo una reunión sbs lo cita a una reunión para hablarle oportunidades del negocio y el sin palos en la lengua dice que sbs le ofreció un contrato de 24 meses por 1.7 millones de dólares y el dijo que él tiene un número en la mente que es más alto que ese y que están ahí las negociaciones y pues obviamente cuando eso salió empezamos a discutirlo en el chat causó sensación estoy hablando más de hora y media noche en el zoom tuvimos gente muy nítida que entraron al zoom a aportar también el zoom es off the record así que pues no podemos entrar los detalles pero estuvo muy interesante todas las discusiones pero horas más tarde yo te diría no pasaron ni tres horas de que chente subiera su video que molusco contesta con otro video diciendo que eso era mentira porque en el video chente dice que molusco le dejó de contestar los mensajes cuando se enteró él dice que ha estado hablando con molusco mucho durante todo este proceso que molusco sabía que iba a haber la reunión pero que no ha hablado después de la reunión entonces chente se tira el video sin haber hablado con molusco supuestamente entonces pues molusco básicamente dijo que es una mentira que no había forma de que le hubieran apagado y hubo un poquito de triangulación porque Jay que ahora está colaborando con chente tira como que un tweet como que con chente con billete en la boca y tú ves la cosa esa larga que ahora escriben y tú dices ok esto estaba medio chente con lino como esto o sea hay triangulación o por lo menos Jay tiene más información o tiene algo que puede saber este te voy a decir un par de cosas de lo que yo sé porque pues por mi relación profesional en los últimos años de alguna manera o otra tuve algún tipo de relación con gente en SVS y conozco un poco el monstruo de adentro estoy casi seguro que hubo una conversación lo que no estoy casi seguro es si hubo un número sobre la mesa la gente del zoom de medios que trabaja en medios dijeron que es imposible que ese número que ese número no es y eso y a eso es lo segundo que voy y si hubo algún número no creo que ese número hubiese sido el que es este háblame de la economía de un programa de radio como ese la economía de un programa de radio como ese es esencialmente tú tienes un talento grande o varios talentos grandes y tienes un productor y la economía de esos programas son están en dos en dos vertientes anuncios o sea 30 segundos una pauta normal y menciones y transmisiones en vivo así que tú necesitas contenido que te pueda apelar a distintas marcas etcétera y esencialmente tú le pagas a un talento o le pagas a varios talentos por ejemplo la garata hasta donde nosotros teníamos entendido era que él se le pagaba a Molusco o a Playmaker y Playmaker le pagaba a al corillo era como una casa productora el caso de Molusco Molusco según lo que le explica según según lo que le explica según lo que le explica Molusco Molusco y Ali y Pamela tienen sus contratos individuales exacto con SBS y lo que me dijeron que estaba en Mejame que no era un contrato y eso es bien normal SBS es bien normal o sea no es algo que no me sorprende eso si si que le pagaban todos los meses y ya pero no había si no había nada de esto y Molusco si tenía un contrato multianual y eso es bastante estándar tú hay en medios de comunicación tu talento grande tú lo aseguras multiaño y hay unas escalas y hay unas exclusividades y hay unas cosas y ese tipo de cosas por eso es que Molusco dice que el tranque no necesariamente es por chavo el tranque es por lo que le estaban pidiendo y por lo que él quería hacer claro si la teoría es que SBS quiere un pedacito del youtube de Molusco claro exacto no sé si era eso yo creo que era un poco que le estaban pidiendo más cosas ok y más presencia por ejemplo estoy pensando estoy pensando yo que a lo mejor hubiese requerido que Molusco estuviese más visitando el sol en Orlando ya la emisora que ellos están ahora lanzando o sea presumo que puede haber algo de eso ok y eso obviamente pues inevitablemente va a afectar a Molusco en poder seguir creciendo su canal y sus cosas ahora si tú pones a escuchar lo que Chente está diciendo Chente ¿verdad? si vamos a tomar como cierto que eso pasó significaría que SBS quiere tener un acuerdo con Chente tipo Joe Rogan claro con Spotify es decir yo te contrato como mi talento pero yo te voy a dejar que tú sigas haciendo tus cosas sigas teniendo tu canal tú vas a poder poner los contenidos de mi emisora en tu canal y viceversa y tú eres mi talento ok y en esencia no va a haber una exclusividad yo te voy a pagar como un talento para hacer un programa de radio ok y tenemos una combinación ahí extraña y yo voy a leverage tu presencia digital para yo poder vender mejor mi programa de radio yo no creo que SBS esté ahí honestamente o sea la gerencia local de SBS esté en esa en esa coyuntura no lo veo que ellos estén dispuestos a estar en esa en esa dinámica en esa dinámica de ese tipo de contrato yo no la veo todavía porque si hubiese sido así porque no llega a ese acuerdo con Molusco que es el talento número uno que tú tienes ahí es el talento que ya tú conoces porque lo dejas ir ¿entiendes? o sea como que no hace no se make any sense así que eso por un lado por el otro te voy a decir si a Chente lo ofrecieron cualquier cosa que le ofrezcan a Chente por encima de un millón lo debería coger debería cogerlo claro que sí y si es un acuerdo que le permite tener que Gallimbo siga funcionando de alguna manera u otra y que sus canales de YouTube sigan funcionando de una manera u otra lo debe coger o sea no debe pensarlo no debe pensarlo o sea no es un tema de no es un tema no es un tema aquí es un tema de que Chente está a ley de un cambio de un algoritmo para que se le joda el negocio sí o sea esencialmente Chente vive de YouTube y lo hace cabrón y ha montado un negocio pro pero el contenido de Chente es el contenido más racy que YouTube te permite es un contenido casi todo para adultos está bien en la línea de lo más que te permite es un contenido que se consume cannabis se habla de alcohol ese tipo de cosas y el día que Google se levante y diga ya no queremos ese tipo de contenido más en esta plataforma puede penalizarle el algoritmo y esencialmente el ingreso de Chente se puede ir de 100 a 0 en cuestión de 24 horas que si tú pues firmas un contrato de 24 meses con dinero garantizado pues eso es dinero en el bolsillo mientras tú cumplas con el contrato y obviamente pues ya Chente tiene 40 años tiene un hijo tiene que quizás estar pensando en otros asuntos y adicional que es algo importante y de hecho me lo comentaba Sonia Valentín el lunes en mi programa radio que digo Chente ya no hace shows pero el día que quiera hacer un show de nuevo pues tener una estación de radio donde tú puedas promover tu show pues el modelo Molusco está ahí o sea Molusco ya no estaba solo haciendo su show ya Molusco se ha convertido en productor de shows de otra gente y entonces pues se le abre otras avenidas y Chente al ser un nativo natural digital tiene que empezar a buscar a diversificarse o sea naturalmente él va a tener que empezar a tomar una decisión o sea más allá del algoritmo hasta cuando él va a tener capacidad de mantener la producción con temas que no cause que la audiencia se te vaya entonces tú tienes que buscar la manera de cómo tú diversificas ese contenido y un programa de radio te puede dar la flexibilidad claro te toma mucho tiempo son 3 o 4 horas muy probablemente ya él dijo que él no puede hacerlo desde allá tiene que hacerlo desde el estudio de Megan Wayne o sea hay un montón de cosas ahí ahora si en efecto le ponen por encima de la mesa un contrato de 1 millón 1 millón 5 por más de 24 12 o 36 meses yo no o sea no veo razón porque tú le vas a decir que no arráncale el brazo a menos que esto sea un stunt a menos que esto sea exacto como la lucha libre y si es un stunt bien hecho se los felicito porque aquí estamos hablando de él y esencialmente ha sido la noticia principal a menos que también sea un stunt o a menos que también o que haya triangulación con moluscos y que esté como en la lucha libre o no o que realmente le hicieron una oferta y no se quiere ir y la cagó y la cagó y le explotó la oferta le pegó fuego a la oferta para simplemente convertirlo en contenido pero la reunión se dio hubo una conversación no sé si hubo una oferta pero no una conversación pero conversaciones o sea esta gente en SBS tienen conversaciones con un montón de gente todo el tiempo claro claro seguro y estoy seguro que tiene que haber un estrés por buscar algo ahí yo pienso que Chente pudiese funcionar en radio FM pudiera funcionar pero no es pelo a pelo comparado con moluscos no y pretenderlo compararlo también es injusto es injusto pero inclusive aún comparándolo yo veo a Chente inclusive con mucho más bandwidth claro para hacer más cosas más chulas claro que el mismo molusco porque Chente tiene más talento la cosa es que no lo ha hecho más pero más talento de hacer personajes de hacer personajes historiónicos si se pudiera parecer más algante y funky ¿verdad? y todo ese tipo de cosas necesita un buen productor creativo claro necesita un buen productor creativo que conozca radio que conozca la fórmula de radio y que pueda conjugar la imagen de Chente digital con lo que se puede hacer en radio exacto y ajustarse al tema de los tiempos sí, sí, sí y las formas abrir teléfonos yo lo veo o sea lo veo pasando lo puedo ver lo puedo ver pero pero y lo puedo ver pasando inclusive que no le coma su canal no va a dejar de ser pudiera complementar una cosa claro tiene que organizarse más y trabajar más Chente es el tipo que trabaja con cojones sí, sí o sea la gente me dice es que Chente ya produce seis horas cinco, seis horas de contenido todos los días él hace cuatro poscas al día por eso mínimo y los jueves hace más a veces porque para no trabajar los viernes él está ahí metido todo el día por eso o sea que no es tampoco nada para que usted vea como un cambio siempre ya nos hemos acostumbrado si usted escucha Noticiero Wars hace tiempo lo que pasa es que en el mercado de Puerto Rico o sea los medios de comunicación ahora mismo están Chente tiene razón en lo que dice perdón el molusco tiene razón en lo que dice de que los canales en Puerto Rico y los medios de comunicación tradicional en Puerto Rico tienen una presión brutal ¿por qué? porque no se encargaron de desarrollar talento el talento que tienen muchos de ellos ya tienen sus propias plataformas y han desarrollado paralelamente sus plataformas digitales y su presencia digital y productos paralelos a la misma vez que están en tu canal o en tu emisora de radio ¿qué pasa? que eso te crea un problema porque a la hora de negociar pues el talento te va a decir bueno pero pues si tú quieres que yo te dé más cosas me tienes que pagar mucho más porque me afectas a esta otra cosa y entonces pues ahí es que está el problema y nunca vas o sea por más que una emisora de televisión o un canal de televisión o una emisora de radio te ofrezca algo siempre es una relación love-sided hacia el medio por más que aunque tú seas molusco siempre la casa va a ganar claro siempre la casa te va a sacar más provecho claro which is fine ahora donde es que te encuentras ese sweet spot entre donde jugamos todo el mundo donde yo reconozco como que tú vas a ganar más que yo porque obviamente tú tienes más gasto y más operación pero la misma vez que podamos que la diferencia no sea tanto como es lo que pasa usualmente y ahí es que está y yo sé que hay presión en todos lados en todos los medios hay mucha presión y mucha preocupación y mucha preocupación lo que pasa es que hay mucha gente que está en contra todavía pero hay mucha preocupación este y el problema es que estamos en un cambio generacional grande en la medida en que los medios de comunicación doesn't figure out cómo llegar a esas audiencias pues tú no tienes vehículo y yo puedo entender por qué en la estrategia de SBS Chente es un target lo puedo entender y me lo puedo imaginar el asunto es que también pues Chente tiene una ventaja sobre los talentos tradicionales que es que él nunca ha dependido de nadie él solamente ha dependido de él y pues cuando tú estás en una posición de esa fortaleza pues tú puedes exigir porque Chente no necesita que SBS le pague un cheque para pagar la hipoteca o sea que ni para mantener a su hijo así que nada al final Chente es de estropana le deseamos lo mejor y yo creo que sería exitoso en radio pero que es that money papá que es that money si es verdad que es that money si es verdad que le pusieron 1.7 de frente firma no tiene que pensarlo firma cabrón no tiene que pensarlo firma cabrón ah no puedes pensarlo cabrón no puedes pensarlo mira vamos a la pausa ajá y cuando regresemos vamos a hablar un poquito del nuevo enemigo de Eliezer Molina ¿quién? ese muchacho tiene debajo este el Bebo el Bebo como es García no Bebo García es el que jugaba béisbol invernal este y otros asuntos de la política de Puerto Rico pero bueno San Valentín está a la vuelta de la esquina este miércoles 14 de febrero si quieres agradar a una persona especial pues obviamente le vas a regalar flores y las mejores flores en Puerto Rico las consigues en la floristería Ruscus Ruscus R-U-S-C-U-S es un estudio floral el cual busca crear un jardín en cada uno de sus arreglos combinando lo tradicional con lo moderno comprar flores no tiene por qué ser complicado en Ruscus te llevarán de la mano para crear un arreglo personalizado que se ajuste a tus necesidades y presupuestos los puedes visitar en su flower shop ubicado en el casco urbano de Canóvanas o puedes chequear su website en Ruscuspr.com o síguelo en sus redes sociales Facebook e Instagram en Ruscus o puedes llamarlo y pedir información conocer las ofertas al 939-408-7809 939-408-7809 Ruscus cuenta con servicio de entrega en el área metropolitana y este de Puerto Rico yo dije que era gratis no es gratis así que corregido no es gratis pero ya saben lo di en el episodio pasado y me llamaron mira gasto de cabrón así que no es gratis pero lo que sí es verdad es que si cuando llames al 939-408-7809 y dices que escuchaste este anuncio de impuestos para el problema te llevas un 10% de descuento así que ranqueate este San Valentín y ahorrate 10% utilizando Ruscus piensa en flores piensa en Ruscus y bueno yo no sé si ya estás a tiempo si los pides ahora a lo mejor no te llegan para San Valentín pero siempre son un gran regalo los jabones Don Gato que son hechos a mano sin químicos dañinos ni detergentes elaborados con los mejores aceites naturales esenciales y aromáticos seguros para la piel pruébalos y siente la diferencia visítalos ahora en jaboneradongato.com jaboneradongato.com y recuerda que al utilizar el código PPP te llevas un 10% de descuento en tu compra búscalo en todas las redes sociales como jabonerdongato para que te mantengas informado con los últimos productos y ofrecimientos según la época jabonera Don Gato váyase a bañar que querías hablar ok viste el asunto de este candidato de Victoria Ciudadana al senador por el distrito de Mayagüed Bebo 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 que lo habían citado que lo habían citado a la división de delitos mayores en el cuartel general a entrevistarse con un policía o con los agentes que están haciendo investigando el supuesto tiroteo en la casa de en la casa de Eliezer Molina en San Sebastián este candidato yo no no lo conocía pero me puse a hacer averiguaciones y él te dio una entrevista he dado otras entrevistas es una persona bastante alto en la jerarquía de Victoria Ciudadana no sé si es miembro del Jedi Council pero es una persona que es un organizador dentro del partido fue legislador municipal del PPT primero y después de Victoria en Moca ahora mismo no es legislador municipal y me cuentan que ha tenido un rol muy activo en las negociaciones de la alianza como que él era parte de los grupos de negociación de los comités reclutó candidatos aquí y allá y es una persona que está muy metida en la estructura y como parte de su estructura en Victoria pues ha estado muy metida en las luchas ambientales del oeste ha habido casos en Rincón casos de Aguadilla todos estos asuntos y parece que durante esas esas luchas ambientales ha tenido varios encontranzos con Eliezer Molina y su corillo de atorrantes que lo acompañan y que en Rincón en Aguadilla ha habido insultos peleas gritos aparentemente Eliezer se había aparecido a algunas reuniones que había convocado Bebo de Victoria a irrumpir en las reuniones a tratar hay animosidad no se quieren y todo eso llegó a un punto culminante en el festival de Aguadilla de este año que si no me equivoco fue el 15 de enero el festival de Aguadilla en el pueblo de San Sebastián que ahí fue todo el mundo a recoger el roso ahí estaba todo el mundo Bebo parece que tenía una carpa de su candidatura de su campaña o de su negocio yo no sé puede serle su negocio y dice que estaba allí con su esposa y con su hijo de 7 años y que Eliezer se le apareció en su carpa con otra gente a increparlo insultarlo a hablar a apuntar creo que a señalarlo con el dedo etcétera frente a su hijo y que eso provocó que este señor le erradicara una querella por alteración a la paz querella que tiene vista en el tribunal municipal de San Sebastián el viernes que viene el 16 de febrero así que en el tribunal municipal en los tribunales municipales se ven peleadas entre vecinos borrachos exacto y como él es él exacto y peleas por gallinas y todas esas cosas ajá entonces pues esto es lo lo que el señor Bebo había hablado de lo que él sabía y lo citan a comparecer al corte de la policía él va comparece sin ningún problema mandando el comunicado de prensa diciendo yo no tengo nada que ver con el atentado yo no tengo nada que ver con esto pero voy a cumplir si me citan voy y cuando sale estaba allí el amigo NotiJuan de Noticel y básicamente él le grabó un video de 10 minutos donde pues García explica que él no es sospechoso que él no es persona de interés pero que aparentemente Eliezer Molina le dio una lista a la policía de todos los políticos con el que él ha tenido problemas y Bebo dice y será pues tendrá que citar a Puerto Rico entero tú sabes y si si aparentemente hay 18 personas de interés así que me imagino que el próximo que irá por allí es Tomás Rívera me imagino que nos irán a nosotros también porque él dice que nosotros lo perseguimos yo no sé cada vez más esa investigación como que está más al carete bueno la investigación no porque no sabemos la investigación la situación cada día apesta esto apesta yo no creo que espérate yo no creo que él se mandó a tirotearse su casa cabrón yo no yo no puedo decir que él mandó a tirotearse su casa pero yo pienso que alguien pasó por allí y tirotearon por allí como títeres un títer a él pero cada día me parece no es un magnicidio político exacto no es un magnicidio no me parece que es que es un atentado para acallar su voz claro que no entonces me parece que son unos títeres y no te parece curioso que está como callado está bien callado un tipo que había que tú sabes como que darle una oferta para que hablar y dos para que se callara pues tipo y no te parece curioso también que cuando Tomás Rivera Chatz lo retó a que dijera que estaba haciendo en el formado la NASA o la SOGA o yo no sé como rayo engañasco no ha vuelto a hablarle Tomás Rivera Chatz no ni una sola vez no después que sacó las fotos aquellas de las dos personas que supuestamente tuvieron que encontrar tuvieron que encontrar no vamos a hablar de eso no sé curioso no sé no sé ¿por qué se llamaba el actor ese en Chicago que contrató a dos personas? yo sí muy es es muy es este yo no sé no sé no quiero pensar que él mismo se haya contratado a alguien para y poner en riesgo a su familia esas balas podrían ¿me entiendes? o sea como que no creo no creo honestamente yo cada vez pienso más que como pasan en un montón de comunidades en Puerto Rico eso se trató de que pasaron por ahí unos carros unos títeres y tiraron un par de tiros al aire o lo que sea y esos tiros llegaron a la casa de él eso es lo que y él se montó en la ola eso es lo que yo estoy pensando honestamente cada vez más pienso eso no estoy pensando que él se mandaba no creo no creo no hay manera no hay manera que una persona como él dice ser tan responsable con su familia que no lo pongo en duda claro seguro ponga en riesgo a su familia por coger pauta política no de verdad mala mía pero yo quiero yo sé que esa es la teoría de combinación de Cristian Alvelo que ahora está volviendo por ahí a hablar pero no 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 ya dejo de hacer que las cosas pasaran mira y otra investigación que empezó es de los endosos fatulos de el capitán el merromán lo que es tener mala suerte cabrón lo que es tener mala suerte digo ya compré todos los endosos pero pero que tú cojas o sea que en el endoso que te robaste o que te robaron o que colectaron de manera irregular sea el endoso de la viuda del abuelo de tu contrincante de tu futuro contrincante político pues está el carete el taló loco el miércoles el miércoles doña nelsa nelsa lópez sí creo que sí la viuda de lán de colón ella ella convocó una conferencia de prensa y él me estuvo bien curioso que extraño que extraño una conferencia de prensa en la comisión al medio día y entonces ella allí narró que el lunes en la noche ella recibió un mensaje de texto del sistema automatizado de endoso yo he dado cinco endosos en esta y tú recibes un email y entonces tú recibes un email y un texto que te dice por ejemplo pues yo endose a Jesús Madre pues me dice usted endosó a Jesús Madre candidato a la gobernación acepta o no acepta y tú le das acepta y gracias su endoso ha sido validado y así me pasó las cinco veces no sé qué sé yo a dos candidatos a Héctor Ferrer Jr a la Suani algunos candidatos etcétera y funcionó a las mil maravillas me entré a mi cuenta en R que es la cuenta que uno crea ahora y vi los endosos no tengo nada fuera de lugar porque cuando vi que estaba pasando me dio curiosidad pues entonces doña Nelsa está en su casa el lunes en la noche y le llega el texto ella está ella le llevó el texto le llevó el texto para que validara un endoso a Emel Román y obviamente pues ella dice pero qué carajo pasó aquí yo no no endosaba a Emel Román y entonces pues me imagino que habla con Pablo al alerzar toda la cosa recoger la evidencia y monta la conferencia de prensa ella en la conferencia de prensa admite que ella había endosado a un candidato del PNP en diciembre que era el doctor este el ex marido que se quedó porque no que no llegó a los endosos es un quiquito se dieron un quiquito quería correr para el distrito San Juan para el senado para el distrito San Juan no llegó a la totalidad de endoso y lo curioso es que la misma persona que aparece como el colector del endoso de este señor el doctor es la misma persona que está coleccionando para Emel Román colector del endoso de Emel es un guardia correccional un oficial correccional que también es donante de la campaña de Jennifer que le ha dado 750 dólares a la campaña de Jennifer el año pasado importante para explicar que es un colector los candidatos no pueden levantar endosos directamente tú tienes que reclutar personas para que levanten el endoso por ti esos son los famosos colectores y en el sistema nuevo a cada colector se le crea una cuenta y usted puede recoger endosos para múltiples candidatos en su misma cuenta la teoría que yo tengo es que como este señor no llegó a los endosos pero ya tenían la información de doña nelsa pues esencialmente copiaron la información de doña nelsa del endoso del doctor y lo pusieron en el endoso de Emel Román y lo que ha dicho Guillermo San Antonio el licenciado Guillermo San Antonio que es el que le corre el elector a Pablo José es que luego de que se hizo la denuncia varias personas que han dado endoso a Emel Román han venido al frente y han llamado a la comisión a también decir que algo está pasando que también le hicieron el endoso fatulo y doña nelsa en su entrevista ha dicho que todos los que endosaron al doctor esa noche lo endosaron a un evento social una fiesta de navidad o algo todos también ahora aparecen endosando a Emel Román en verdad hay que ser bien animal y tener una mala suerte ambas cosas ambas cosas para tú robarle el endoso a la abuelastra de tu contrincante político eso está cabrón o sea podemos pensar lo que sabe Pablito o no pero está cabrón entonces no sé si han visto la reacción que mandaron a Luis Bacó el licenciado Luis Bacó que es un tipo bien prestigioso y bien conocido que es una teoría de compilación que fue que ellos inventaron todo esto y que lo están haciendo porque Emel Román está ganando las encuestas y yo ¿what? primero ¿qué encuesta? y segundo o sea en serio ¿y cómo lo fabrican esto? hackearon la cuenta del colector de endoso para entonces meter un endoso falso de la abuela de Pablo José para entonces hacer una conferencia de prensa como que corillo I don't know I don't know en verdad es tan fácil que decir mira votamos a este tipo de la campaña pedimos disculpas si pasó vamos a investigar y vamos a llegar hasta el fondo de esto pero nuestra campaña sigue para adelante el pueblo está con nosotros y se acabó pero entonces ¿por qué double down en que esto no ha pasado nada? y la segunda pregunta es William Billafaña ha dicho algo de esto no no y hay problemas que los endosos de William Billafaña no ya lo completó pero Vanessa Santomé le pidió una investigación Edwin Mundo está como si esto fuera contra un popular sí pero ya ellos ya Edwin Mundo me dijo el viernes por la mañana que el men román completó los endosos le habían devuelto 1500 pero le completó los endosos ok no sé ok curioso vaya bueno en la política hay que ser es bien bueno ser inteligente preparado creativo pero hay que tener suerte también hay que tener suerte y este pana tiene bien mala suerte parece y yo mano en verdad no le adjudico ni responsabilidad del men román o sea es un tema de la campaña es un tema de que o sea y y y ayer vi la entrevista que tuviste a Pablo en televisión y Pablo dijo mira los candidatos no podemos controlar que se nos pegue gente de verdad manzanas podridas pero el tema es como tu reacción cuando eso pasa entonces la reacción es como que cabrón en serio de verdad es culpa de la víctima no sé feo feo para la foto feo para la foto pero bueno vamos a ir a una pausa y cuando regresemos tenemos una entrevista con el licenciado Iván Rivera Iván Rivera es el abogado en el caso que busca tumbar a varios candidatos de Víctora Ciudadana así que quédese con nosotros para que vea esa entrevista pero antes este puesto para el problema trae usted por Bright International Investments Bright International Investments ofrece servicios relacionados a la finanza específicamente crean y manejan carteras de portfolio de inversión para clientes particulares que deseen invertir su dinero en la bolsa de valores de Nueva York tú haces la inversión y Bright International se encarga del resto este 2023 sácale dinero a tu dinero y hazte cargo de tu futuro Bright International Investments es tu solución por un futuro brillante para más información visita Bright International Investments punto com Bright International Investments punto com y este puesto para el problema es traído también por el original los más duros los mejores en Volkswagen Volkswagen de la Kennedy durante más de 25 años Volkswagen Kennedy ha sido tu concesionario en Puerto Rico con una gran reputación basada en la honestidad y calidad su conveniente ubicación en la avenida Kennedy lo convierte en el concesionario preferido tanto para adquirir tu Volkswagen nuevo usado o usado certificado y a la vez puedes confiar en su servicio y repuesto ya que tienen el mayor inventario de repuestos originales en todo el Caribe y como si fuera poco cuentan con los mejores técnicos certificados de todo Puerto Rico los técnicos de los demás tienen que ir a Volkswagen de la Kennedy a certificarse para poder trabajar en tu vehículo ve y visita los Volkswagen de la Kennedy el original en el 787-782-4039 782-4039 y ahora de regreso apuestos para el problema tú sabes que tú sabes que Luisito Marín Luisito tienes que aprender a ponerte en mute perdón disculpame estamos aquí problemas técnicos del nuevo estudio ese siempre ha sido tu problema hace 10 años o sea como que tú siempre te pones en mute para el Zoom ya estoy en mute ya estoy en mute mira este pues esta semana obviamente hay muchos protagonistas en estas últimas semanas el íntimo de Veronín el malanteo de Jesús Manuel Chente Chente y Moluco que en la primera parte hablamos de eso un ratito el mundo el mundo y las escuelas la rebelión en las escuelas la rebelión por TikTok ya todo eso ya lo hablamos ahora pero la semana que viene el juez Anthony Cuevas va a recibir en su ilustre sala ¿va a ser en persona o va a ser virtual? en persona a los demandantes y demandados a los popu kids que quieren sacar de la papeleta a los victoriosos y viste que el PNP ya dijo que se une pero dijo que se une ayer en Radio Isla que sí que van a entrar del lado de los demandantes yo no sé si el PNP se va a unir bueno ayer Radio Isla sacó una historia no esta historia está mal porque lo que va a hacer es que la comisionada va a contestar la demanda y va a estar a favor de se va a llanar pero el PNP como partido no ella está demandada mira lo que dice aquí de Edwin Mundo podemos presentar al invitado presenta al invitado no estás en el intercambio de Chile tienes que doble can y sal ok perdón pues hay dos partes están los victoriosos que no sé si están emplazados todavía algunos sí otros no se han yo sé uno que ya está emplazado ok ok este y los demás no pero está con nosotros el abogado el abogado demandante el demandante Iván Rivera Iván Rivera que lidera un equipo de demandados de abogados Iván Antonio Rivera Reyes son varios no del barrio el verde de Comerío el verde de Comerío es como lo de la gente de Corozal que hay una gente que Corozal que vive bien arriba y dice no si son palmaritos eso no es Corozal en el 92 había una controversia sobre la colindancia entre lo que era Cidrico Medio del barrio el verde la calle me creía en las parcelas de estas parcelas que daban en los 60 en el barrio el verde la parte arriba de las parcelas la última calle que le decía las parcelas nuevas esa calle Anaudi que era técnico de mapas del PPD dice esta calle está afuera no es Anaudi pero no era Anaudi pero no era Anaudi que recogía a Chavito ese yo nunca lo vi en PPD yo lo vi después a Mauri que era experto en mapas y que en paz descanse era un super funcionario de la comisión iba con los mapas y dice esta calle esto es Cidra cuando contamos de 50 casas 36 eran PNP entonces pues vamos a recusarlo y porque era Cidra ya y de hecho una de las dos de una de las casas la línea que dividía Cidrico Medio pasaba por el techo entonces yo lo que hice fue para aquella época era el esplendor de las 936 Cidra tenía como 30 fábricas muchas de ellas y muchas por las 936 también esta vez Micrabecha Mil y por todas esas fábricas y Cidra era una ciudad bastante un pueblo bastante adelantado comparado con Comerio que somos 20.000 habitantes éramos 20.000 habitantes de los 60 entonces pues yo dijeron hay que hay que diligenciarle la recusación a esta gente y yo convoqué una reunión comunitaria de la gente de esa calle y le dije le tengo una buena noticia son de Cidra de ahora en adelante allá hay más progreso y le dije el diligenciamiento y todo el mundo contestó ay que chévere vamos a hacer de Cidra desde esa época provocando problemas desde que lo conocí ha sido un tirapiedra mire licenciado Rivera usted sigue siendo popular no pero dime Iván le pregunto al licenciado porque es como si fuera el juez de Antonio Cuevas usted sigue siendo popular no a mí me expulsaron del partido popular o sea le revocaron la pavaca sí y lo bueno del partido popular democrático es que es como los comunistas te expulsan retroactivamente tú vas y preguntas y dices nunca fue popular ok pero te expulsó quien Alejandro para la época de Alejandro me dieron bola negra pero no fue que o sea no hay una resolución no hay una resolución expulsándote es que simplemente no te quiero por aquí exacto y no te quiero por aquí es que pues te molesta cuando hablas del partido popular democrático puedo hablar de quien quiera ahora porque como no tengo partido Iván pues tú fuiste o director de campaña o asesor principal de Manolo Cidre ahí no había un puesto de director de campaña pero sí asesor principal cuando cumplió cuando era la primera vez para la independiente en 2016 había un grupo de gente muy bien intencionados todos gente muy competente y muy buena pero quizás experiencia en campañas políticas no y ahí pues yo conocí a Manolo en un programa de radio que lo entrevisté y ahí yo le dije venga acá hay muchos señores mayores que se retiran con chavos y compran un bote porque tú quieres ser candidato a gobernador me dio sus razones ahí se desarrolló una empatía me citó me dijo mira esta es mi razón esto es lo que yo quiero y yo le llevé una propuesta y acepté coordinar y darle forma desde el punto de vista político electoral ahí se creó el estribillo del bipartidismo y del golpe al bipartidismo del golpe al bipartidismo me acuerdo que la materia prima la huella digital de esta campaña es darle un marronazo al bipartidismo pero de ahí no fue Lugaro la que hizo eso no Lugaro se copió de nosotros ah Lugaro se copió de Manolo que cuando yo le presenté la propuesta al equipo de Manolo su señora esposa que es una persona muy inteligente me dice pero en esto va a coger por Lugaro y yo le dije sí pero parte del plan es que en octubre nos vamos a virar y vamos a Gitear a Lugaro y había un plan diseñado de cómo Gitear a Lugaro pero Manolo no Gitear a Lugaro no él no quiso él me dijo en un momento determinado cuando se acercó la fecha que yo lo conversé con él yo le dije mira llegó la hora de la verdad este es el plan y esto es lo que se va a hacer y él me dijo mira no Manolo en verdad no hagamos eso porque a la hora de la Lugaro y yo representamos lo mismo es una candidatura independiente fuera de los partidos porque más allá de que la huella digital era el marronazo al bipartidismo no era directamente el bipartidismo eso es una creación discursiva era la teoría de que el problema de los partidos es que se crean unas lealtades de clientelismo que hacen prácticamente imposible llevar a cabo cambios porque cualquier cambio que vayas a hacer no lo puedes hacer porque le debes favor a 20.000 gente ahí en el partido desde que el que paquinoó el que fue a la caravana el que hizo las banderas el que donó y esa era básicamente la idea y él me dijo mira Lugaro y yo representamos lo mismo así que no vamos a hacer eso y él era el jefe y yo le dije pues perfecto de hecho lo empecé a respetar mucho por eso porque para él era bello lo que se iba a hacer y iba a sacar más votos que Lugaro con toda probabilidad no se ejecutó pero yo estaba convencido que sí y él pues en aras de adelantar mejor el mensaje más que su persona pues me dijo no vamos a dejar eso antes de entrar al tema ese tema que tú traes de esa campaña del 2016 quizás derrota un poco lo que nos estás explicando porque Lugaro luego tiene que formar un partido Cidre se una el PNP como administración en el sentido de que había que darle un cantazo al bipartidismo pero a la misma vez tuvimos que montar un partido para poderle darle un cantazo al bipartidismo bueno en ese momento determinado y Manolo sé que lo pensó en un momento dado sí terminando la campaña pues nos reunimos hacemos un avalúo de lo que de lo que se hizo y lo que pasó y yo le dije mira Manolo la experiencia aquí nos demuestra que esto sin hacer un partido es complicado la idea de la candidatura independiente en aquel momento yo no sé si en el 2028 el 2032 esté más maduro en Puerto Rico podría ser que sí he hablado con gente con mucha experiencia que me dicen que sí que quizás 2028 2032 ver un escenario más maduro para una candidatura independiente a gobernador en aquel momento no 2016 y lo hablamos se planteó el próximo paso sería este pues posteriormente él decidió estar retirado tiene derecho a disfrutar su vida y se decidió que no y él estuvo así básicamente sin afiliación y demás y hasta ahora pues lo reclutan en el gobierno de Pedro Perluisi yo me imagino que es una estrategia también de esta administración de tener a alguien confirmarme de alguna manera y mandar un mensaje de que mira no somos estos PNP hay gente que no es PNP como tal y está en el servicio público y creo que él tenía mucho deseo de aportar de alguna manera y lo está haciendo sí sí definitivamente a su frente mira ustedes dos se conocen hace tiempo pero mucho desde el 2002 pero ustedes no son contemporáneos no no o sea se llevan un poquito de edad tú eres 40 tú eres 40 yo le llevo 13 años y cómo es que se da yo me acuerdo el día exacto que yo conocí me acuerdo exacto para que veas lo impactante que yo fui en su vida yo soy fácil yo soy fácil pero difícil de olvidar ok fue en el salón del consejo de estudiantes de sociales que era un saloncito yo era representante de economía y él era representante de política recuerden que Luisito María estudia economía correcto y estábamos allí porque yo entré a hablarme con una amiga de nosotros que todavía está por ahí que yo vivo en Washington se llama Ana Silvia Berrío yo Ana Silvia la conocía desde high school por las competencias de Naciones Unidas y Ana Silvia estaba en la directiva del consejo y yo entré con ella shoot the shit estábamos hablando y Iván estaba allí sentado y había otra gente de allí sentado probablemente estaba Heriberto Martínez y otras cosas y este tipo estaba hablando un amigo que ahora vive en Costa Rica que llegó a ser presidente del consejo y otro corillo y este cabrón de Iván siempre ha sido payaso gracioso y empezó allí a hacer chistes a reírse y yo me estaba reír me acuerdo reírme y me acuerdo que él dijo que era de Comerío y yo pensé y dije díjalo yo no sé bien dónde es Comerío como que lo pensé no lo dije pero lo pensé y desde ahí nos hicimos amigos bien metros centrista la primera vez que Luis fue a Comerío fue conmigo a la casa de mi mamá como que los cocinos literal o sea como es posible que tú has participado en campañas políticas pero eso mismo pensé como que tú tienes tus familias políticas pero es que yo pensé que dije pero yo no recuerdo haber ido a Comerío y Comerío había sido a mí me pasó con Camuy que yo pensaba que Camuy era solamente montañoso y una gran amiga de nosotros María López Martínez me dice Camuy nos hizo un mapa a mí a Julio Rivera Zaniel y nos dice Camuy es un pueblo costero y montañoso tiene playa y tiene montaña la costa es bien bonita y el casco urbano de Camuy está en la costa pero yo no tengo familia política o sea yo no estaba en campaña pero en ese momento Joséán es popular ¿me entiendes? pero en ese momento acababa de ganar Joséán Joséán era alcalde y se era su primer cuadrenio sí porque fue 2001 y venía del PNP muchos años pero no estaba en octavo ay vete por carajo y nos hicimos amigos no estás que eres más joven tampoco no, no, no pero la mejor clase que yo cogí de sociales fue una clase con el profesor Julio Moriente que nos matriculamos a Gilberto Miele era también nos matriculamos en ese grupo ahí en esa clase en la misma sección con las ganas de joder y Julio Moriente sabía que íbamos a joder o sea yo quiero que ustedes vengan a joder a esta clase más allá de eso será Juventud y Sociedad que era la segunda parte yo había tomado la primera con Julio no me cabía en los créditos y yo le digo a Julio mano viene la segunda parte pero no me caben los créditos pero una de la estima libre y él me dice bueno puedes venir de oyente con una sola condición y yo me dice cual que vengas a joder igual y entonces se habían matriculado toda esta gente a joder Luis Gilberto Miele con un amigo que está por ahí que no escucho tan bien solo a Jerry y esa clase fue sí fue candela y muy buena clase pero fue súper divertida súper entretenida y al final bastante fácil también porque yo creo que a mí es un trabajito sí era un trabajito y leer los cosas que escribe Julio no no fíjate las cosas eran buenas Julio no te enganchaba los libros no metía los libros Juan Ángel Silen que en paz descanse tengan Chavo Azul yo con Chile no era el mismo libro pero en diferentes formatos en noveles epistolales en cuentos en ensayos pero era la misma tesis mira entonces ve acá ya con esa historia ustedes terminan en Chile después en derecho pues nosotros nos graduamos juntos de bachillerato y entramos a derecho a la B entonces nos graduamos 2005 de bachillerato de acuerdo esa hubo fue año de huelga yo entré en 2005 con el que fue el CUCA y van a estar en el consejo general gracias a los santos del CUCA que me dieron una congelación en mi matrícula de por vida a ver el acuerdo lo ataron a mi año de tu matrícula no subió pero el CUCA no fue el acuerdo hubo un grupo que se llamó universitarios por el diálogo exacto éramos tres el Iberto Martínez y el Lombardi y yo y ese fue el acuerdo la presidenta del consejo de la huelga del CUCA era Lilian Aponte Lilian Aponte la comiseta electoral de Victoria Ciudad la que está demandando Iván ahora la demandada pues en el medio de la huelga la cosa estaba ya te dije tenemos un amigo en común este Lázaro el otro Lázaro Gabriel Gabriel que todos los días me preguntaba cómo va eso porque él tiene una beca en NYU y tenía que recorrer ese tiempo Gabriel era la nota más alta de psicología ya lo habían aceptado por programas doctorales neurociencias en NYU que empezaban el verano como unos precursos pero no se había graduado porque estábamos en fucking huelga entonces ahí hicimos una propuesta que incluía la congelación por el año de entrada recuerdo no voy a mencionar una reunión privada profesores que eran portavoces de Tony García Padilla que era el presidente de ese momento y yo le llevo la propuesta y digo mira yo creo que esto es un punto conciliador porque y además reconocer al Cuca de alguna manera porque es que el Cuca no era el consejo el Cuca fue un grupo de secretos de hecho en algún momento tienes que reconocerlo el consejo votó por acabar la huelga pero el Cuca pero el Cuca no quería yo mira pues dale standing reconocen al Cuca le dan algún standing porque ellos se lo están buscando y esta es la propuesta y era el comité de unitario contra el aumento entonces me dicen los portavoces esos de presidencia y me dicen no no Iván porque hoy hay una asamblea en el Pedrín Zorrilla y los estudiantes van a votar en contra de eso y eso fue la asamblea que se empezaron a dar vueltas y se va a acabar ahí y en el Pedrín Zorrilla nos movilizamos yo fui a esa asamblea me escondieron atrás porque yo era el sobrino del gobernador exacto el gobernador era amigo de la sobrina era su primer mes de gobernador era su primer año y entonces cuando me dieron la cara ahí me vio miel y que se me dijo cabrón sube para allá arriba y me escondieron me pegaron a la bloma del lado de la gente y éramos muchos más los que estábamos en contra de la huelga pero ellos rompieron todo sí pero es gracioso porque en esa reunión con los portavoces de presidencia o con los profesores que fueron como portavoces me dicen no pues la posición que eso se va a acabar y tú crees que ellos van a dejar que la asamblea se dé porque si tú crees que la asamblea se va a dar estás bien equivocado eso no va a acabar bien y efectivamente cuando vieron que era 10 a 1 la gente que quería acabar la huelga pues nos sentábamos los que estábamos en contra de la huelga en una grada y lo que estábamos es que yo me acuerdo o sea vividamente esa imagen de un tiro de la cámara que ellos empezaron a caminar en la cancha sí 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 a dar vueltas en la cancha y se acabó la huelga hasta que el amigo Scott Barber saludo a él siempre lo he respetado porque estamos en puntos distantes siempre pero militante y ha echado para adelante y en el momento en que Scott dijo se acabó esto y miraron las mesas al revés las papeletas las papeletas volando rompieron entonces se formó el nebulú de los que querían acabar la huelga y había un muchacho con un megáfono que de hecho después estuve en el Partido Popular haciendo algo no me acuerdo lo que es lo vi por el Partido Popular más tarde y el muchacho estaba con un megáfono y yo vengo y me le pego a lo y dile a todo el mundo que vamos ahora para presidencia y no vamos a apoderar de presidencia y arrancamos todos para presidencia y bloqueamos presidencia y pues ahí empezó a fluir el diálogo y el acuerdo y yo además de graduarme yo tenía un backpacking por Europa que había organizado que llevaba ahorrando que me iba a 45 días y yo estos cabrones me van a dañar mis fucking vacaciones y estaba la graduación la graduación yo ni fui a la graduación pero entonces y la huelga mi último final yo la cogí como 3 días antes de montarme en el avión y la diferencia de edad pues viene por eso o sea yo entonces estudié el derecho después de viejo estudié el bachillerato bachillerato después de viejo con 30 años y es que había una diferencia de edad y ya yo estaba celoso porque aquí ha pasado todo el mundo Heriberto, Martínez todo el mundo y yo decía ¿cuándo me van a invitar a mí? estaba celoso y todo Luis Herrero y yo hemos dormido juntos o sea hemos dormido juntos en la misma cama en varias ocasiones como así si bueno ya te conté una vez ahí en Chile ah bueno lo de lo que vivimos juntos en Chile pasaron fríos fuimos room base en Chile seis meses seis meses o sea ustedes aprendieron el frío chileno si el frío chileno el frío chileno es duro bueno hay dos fríos chilenos el frío climatológico y el frío de la gente de la gente chilena sí hay dos fríos hay dos fríos chilenos varios años trabajando con una compañía que el de Jekuara era chileno y era wow cuento rápido de Chile nosotros éramos siete boricuas de la Yupi en intercambio y pues íbamos los siete a janguear nos llevábamos súper bien éramos un tremendo grupo y mano el jangueo era entre nosotros porque era como que tú sabes el chileno es bien cerrado si tú vas a un bar una barra te la acercas a alguien y le invitas a una cerveza un trago te mira como ¿y quién tú eres? porque tú estás acercándote a mí ¿qué intenciones tienes de acercarte? me dijo así la única manera de tú romper eso es que alguien del grupo te presente entonces hubo una que hoy es jueza amiga chilena Abigail Tapia Abigail Tapia hoy es jueza y allá hay carrera judicial y allá va por la etapa con lo que es el equivalente a juez superior en Puerto Rico Abigail pues nos recogió en el aeropuerto recuerdo y todo nos daba pon y nos presentó con su grupo de amistades y ese era el grupo de chilenos que nos aceptaba pero amigos de la facultad de derecho no hicimos y la división social en la universidad de Chile en la facultad de derecho de la universidad de Chile que ha graduado 30 presidentes 20 presidentes no me acuerdo los que eran yo se sentía muy orgulloso que hemos graduado tantos presidentes la división social de clases eso está bien marcado en una esquina están los ricos millonarios porque la UD Chile es la mejor universidad y desde esa facultad de derecho reconocida y en el otro extremo están los pobres o sea esto es dividido por la mitad no hay esa y algo divertido de ese semestre es que Iván y yo coníamos una clase de comunismo literal se llamaba elementos para una teoría social del derecho slash comunismo y yo cogí también una clase de como derecho y economía pensando en mi en mi bachillerato de economía esa yo la cogí solo y me acuerdo que en la de comunismo todo el mundo estaba en libreta y en la de derecho y economía todo el mundo estaba en el laptop así que era como que era como que y el profesor que daba la de comunismo era Pérez Soto este que había sido secretario general del partido comunista de Chile en los 80 cuando Pinochet o sea en la época dura y él fue el que nos enseñó el chiste de no porque me expulsaron retroactivamente si yo nunca fui comunista dice tú preguntas por Carlos Pérez Soto nunca fue comunista y debatía entonces con los jóvenes comunistas que se matriculaban en la clase simplemente para debatir con él y pelear con él y tú veías el nene de 19 años acabó de graduar de lo que sería High School de Puerto Rico hablándote de Nietzsche de Foucault y tú te quedas y ese debate y tú decías mano en la Yupi tú hablas de bachillerato y no he leído nada de eso todavía estamos leyendo la Iliada en cantos se reparten los cantos mira este ok vamos a hablar un poquito de entrar en materia ok yo te quiero preguntar de la demanda nuestro público ya sabe de lo que estamos hablando esto no es nada nuevo esa demanda se radicó el primero de febrero yo presumo que esto los demandantes no llegaron a donde tiene el 31 de enero o sea cuando cuando tú te enteras de mediado de enero me llama un compañero abogado ok Josef Laboy que es cercano con un elector y y me dicen que tienen una situación o una posible caso pero que implica derecho electoral y como yo he llevado varios casos de derecho electoral en el tiempo que llevo de abogado pues que querían reunirnos y consultarnos y nos reunimos y lo consultamos ok y vimos la omisión y la falla de ley pero obviamente en ese momento no estaba maduro el caso en ese momento mi planteamiento es si se radica antes del 31 de enero el caso no va a estar maduro porque ellos tienen break de dos semanas buscar los endosos así que habría que ver si finalmente pasa el periodo de entregar el primer 50% de los endosos y ahí estaría entonces maduro pero entonces la falla es atribuible y la omisión es atribuible a quien porque en un proceso en el código electoral le delega a la comisión estatal de elecciones regular el proceso electoral y de endoso y todo ese tipo de cosas pues yo pensaría que quien falla puede ser el partido sí pero quien falla de no notificarle al partido que está en cumplimiento de la ley o no es la comisión estatal de elecciones y no la comisionada Víctora Sollana la comisión aprueba el reglamento y cuando aprueba el reglamento están presentes todos los partidos todos los comisionados exacto todos los comisionados y lo que dice el reglamento es lo que dice el reglamento yo no sé cómo fue la votación entre los comisionados pero ciertamente se aprobó y ese reglamento y no se impugnó exacto ese reglamento contiene específicamente el detalle de que si tú vas a cogerte al método alterno en su lenguaje tienes que hacerlo antes del 30 de diciembre que digamos hacer una asamblea el 31 de diciembre el 2 de enero exacto este año se corrió al 2 de enero porque el 31 cayó sábado y había un periodo y hay un feriado y se corre al próximo día laborable a las 12 ese lenguaje es muy claro que el método alterno tienes que celebrarlo antes de esa fecha límite el último día del año natural previo al año electoral a las 12 del mediodía por razón de que en ese momento si tú celebraste el método alterno antes de esa fecha como el PIB como el PIB por ejemplo tú presentas un candidato único y presentaste un candidato único y ya la comisión te certifica si tiene todo el expediente porque este no es el único requisito están todos los demás papeles como los que Eliezer Molina no cumplió por ejemplo que están como requisito también para para certificarte como candidato y eso por eso es que el método alterno tiene que hacerse antes si no lo haces antes y presentas aspirantes a candidaturas que tienes más de un aspirante para un puesto pues entonces ya son aspirantes no son candidatos únicos y según la ley y el propio reglamento todo aspirante tiene que recoger en los porcientos que se establecen eso no fue lo que hizo Víctor de Ciudadanas en el 2020 lo que pasa es que en el 2020 como el código electoral se aprobó en verano ese proceso corrió con la ley del 2011 y la ley del 2011 tenía un artículo que específicamente eximía a los candidatos o a los candidatos de partidos que se iban por el método alterno los eximía de recoger en los porcientos y eso se eliminó en el código electoral del 2020 o sea no existe una disposición específica de que no se tienen que recoger en los porcientos no de hecho y lo que es la delegación de que la cohesión regulará todo lo que el lenguaje como quedó prácticamente te dice que tienes que hacerlo antes del 30 porque cualquier persona si lo haces antes del 30 tiene el derecho a solicitar primaria según la ley ah el éxito que pueda tener solicitando primaria o no conforme a los mecanismos internos del partido eso lo dirían los tribunales y a ocurrirse en el futuro pero específicamente eliminó esa excepción de hecho eso es lo que te refuerza el planteamiento teórico de que el legislador quiso establecer que si eres aspirante después de la fecha límite y hay más de uno tienes que recoger entonces si eso es así tan claro en el reglamento porque cuando se le pregunta a la jueza presidenta de la comisión Jessica Padilla sobre ese particular le han preguntado varias personas le pregunté yo en directo sin filtro el otro día en televisión la interpretación de ella es que en efecto no había que recoger en dosos a través del método alterno inclusive en la entrevista que dio en el nuevo día ella dice le pregunta a Gloria Ruiz Quillan por qué dignidad y victoria no está recogiendo en dosos y ella dice que eso fue una decisión de los partidos y reglamentaria y que yo que la comisión que ya dejó entrever que estaban en ley en ese momento la interpretación que hiciera la presidenta yo no la conozco en detalle ni sé en detalle de cómo la interpretó pero aquí aplica algo igual que el patatú de Eliezer Molina con el asunto de que me dejaron recoger los endosos a pesar de que el expediente no estaba completo y es que la jurisprudencia es clara que un error administrativo si fuese eso si fuese que hubo un error administrativo que hasta ahora de los hechos según relatados y para que lo que se argumenta no hay reclamo de un error administrativo o sea aquí no es que la comisión se hizo una consulta en una resolución donde dijo pues no tienes que recogerlo que eso sería un error administrativo en todo caso o en la alternativa si la comisión emitía una resolución específicamente señalando que no tenían que recoger endosos pero la interpretación ni resolución ni certificación de los candidatos lo que hay es certificación de aspirantes entonces es claro y la jurisprudencia es clara que un error administrativo no da derechos eso está súper resuelto por el Tribunal Supremo así que sin saber el detalle específico de lo que dijo o no dijo la presidenta la realidad es que si vamos a decir que es textualmente como tú lo dices y así el detalle y que alguien fue allí y le pregunté y dijo no, no, olvídate no tienes que recogerlo es que sería un error administrativo o sea no te da derecho porque la letra de la ley es clara y el reglamento es más claro aún de hecho lo que se comenta por lo bajo es que al interior de Victoria Ciudad eso no me consta vuelvo y te repito esto es una especulación son rumores que le llegan a uno una vez uno radica el caso y se te acerca gente a preguntarte y a indicarte y hacerte comentarios de que al interior de Victoria Ciudad hubo esta discusión de que si se tenían que recoger en dos o no y en el chisme o el rumor o la especulación que llega es que en el caso de doña Anaís Marriber Alacén que ella dijo mira yo lo recojo yo lo recojo no tengo problema yo lo recojo y no hay problema y que decían no, no, no tienes que recogerlo ¿entiendes? entonces pues yo creo que aquí era un ejercicio de leer en detalle la ley en su totalidad porque uno puede leer la segmentada y el reglamento o sea y ciertamente a mí no me cabe duda que eso es el texto de la ley esa es la intención legislativa cuando se eliminó la exención específica de recogido de endosos al que recogió el método alternativo pero eso se discutió cuando el código electoral se aprueba que tenga conocimiento en la legislatura se discutió específicamente eliminar esa disposición cuando se discute todo el código claro pero por eso pero la intención legislativa incluye no solo que se vota y se aprueba sino también la discusión el debate cuando lo hay cuando lo hay y yo no recuerdo que eso haya sido inclusive objeto de debate fueron otras cosas pero no no, no aquí el debate fue a base de de la representación en la comisión de la representación lo que se entendía mayoría el requisito que tenías que tener por lo menos X cantidad de municipios candidaturas en X cantidad de municipios o candidaturas en X por ciento para quedar inscrito o tener posibilidad de quedar inscrito ese fue el debate mayor que se vio públicamente en aquel momento pero ciertamente y lo más que iré en la retina es que este reglamento está aprobado desde hace tiempo ¿me entiendes? y el texto es claro ¿sabes? yo creo que aquí cualquier persona a nivel de de la comisión estatal de elecciones o de la oficina de la comisionada de del movimiento Victoria Ciudadana pues debió haber levantado la voz de alerta en el momento en que se aprobó el reglamento y decir mira yo en años de elecciones tienes 10 días para impugnar determinaciones de la comisión antes del año de elecciones tienes 30 días o sea tienes 30 días para ir impugnar y decir mira no porque esto va en contra de un reglamento que yo apruebo lo que yo entiendo que es la ley esta semana Jonathan entrevistó a Ana Ilma y Ana Ilma le dijo que los documentos que le entregó la comisión no sé si a la hora de la solicitud o a la hora de despedirlo la candidatura decía específicamente que no no tenía que recoger endoso ¿te consta eso? ¿te has visto algún tipo de documento por esa línea? no me consta no he visto ningún documento en esa línea y como te dije si lo hubiese un error administrativo no da pero pero la jurisprudencia sobre el error administrativo han sido en otros contextos y o sea en el sentido de que por ejemplo pues un permiso de una agencia otorgado de manera ilegal o irregular para construir en la frente a la playa de manera errónea pues claramente pues hay un interés apremiante público de que eso no ocurra y pues el gobierno en efecto pues no va a generar el derecho y pues te puede mandar a tumbar te puede mandar a tumbar la construcción ahora mi pregunta es y un poco en la argumentación que este caso puede tener es en ese cómo aplicar un error administrativo al contexto de una contienda electoral donde no tan solo se afectan los derechos de los participantes sino de los candidatos sino también del electorado que quisiera votar por esos candidatos que entonces se crea la ficción por omisión en este caso porque no sabemos si actuaron o no pero por este caso de que estos candidatos están hábiles para participar del proceso y que yo como elector quiero votar por ellos como tal sobre la posibilidad del elector votar por él puedes votar por el writing que está ahí y el ordenamiento provee para eso recuerda que el recogido de endosos es un requisito con los otros documentos para aparecer en la papelera y tienes que cumplirlos en su totalidad en igualdad de condiciones todo hay otros argumentos que te puedo ir banal respecto al planteamiento de la comparación que haces por ejemplo con un permiso mal expedido con lo que sería el error administrativo en este lugar que yo me lo voy a reservar para el tribunal porque no quiero fallarle a mis clientes de adelantar argumentos antes del día de la vista porque ese argumento si lo he escuchado con regularidad en la discusión de esta semana y si tengo los argumentos y planteamientos para rebatirlos no los quiero adelantar antes de la vista o sea yo pudiese o sea pudiese pensar que lo hablamos la semana pasada o sea en el último episodio hablamos de la doctrina de los actos propios y un poco puedo pensar como la jurisprudencia apunta hacia una dirección pero los actos propios no aplican al Estado claro pero pero pudiese si le aplicamos la doctrina de error administrativo o sea si puedo puedo pensar donde el Estado puede ser una solución por equidad por eso no no y no aplica el Estado por lo menos en Puerto Rico aún no ha adoptado el Tribunal Supremo que aplica el Estado hay paneles apelativos a nivel federal que ya están diciendo oye cuidado que al Estado le puede aplicar pero eso es pero asumiendo que tengamos la doctrina de error administrativo que si un error administrativo el ejemplo que tú das es muy bueno y vuelvo y te repito ya eso yo lo analicé por eso y tengo el argumento lo que pasa es que no lo quiero adelantar porque hay una vista argumentativa claro pero pensando o sea pensando en ese argumento que tiene toda la validez y está la jurisprudencia ahí pues alguien pudiese plantear del otro lado decir bueno pero está bien es un error administrativo ok es verdad pero te sugiero que estés pendiente a la vista el lunes ok porque ya hay medios que han pedido autorización para transmitirla así que te recomiendo y a todos sus escuchas y si ver nauta que lo escuchen porque el argumento sobre eso está ya elaborado ok o sea eso ya yo lo pensé la vista es el lunes el lunes o sea que este episodio sale domingo mañana si estás escuchando el pirregulo obviamente lunes 11 lunes 12 obviamente en el momento en que estamos grabando está el asunto del proceso del emplazamiento por edicto ok eso puede traer como consecuencia de acuerdo como lo mente del juez que la vista pues se convierta en una para regular el proceso y se reseñale la vista argumentativa para otra fecha porque esto va a depender de dos cosas de que efectivamente haya espacio en el periódico para publicarlo previo a la vista para ahí para ahí para explicar ¿cuántos demandados hay en el caso? 17 17 demandados y esos demandados como en cualquier proceso hay que emplazarlo que es un proceso formal donde una persona va y le entrega la demanda en la mano y entonces hay distintas formas si alguien no aparece de cómo darle ese emplazamiento que es lo que se llama el emplazamiento por edicto si usted ha abierto un periódico en algún momento y llega antes de la parte de las esquelas usted va a ver se trae los chismes se trae los montos de chismes fulano de tal guerrero el suyo de tal lebrón y whatever entonces ¿quiénes no ha podido emplazar? ¿cuáles son las partes que nos han parecido? hay cinco personas que no se han podido emplazar recuerdo yo soy malísimo para los nombres eso tú lo sabes recuerdo que la comisionada curiosamente la comisionada electoral de Victoria Ciudadana la amiga Liliana Ponte no se la ha podido emplazar ¿y no está trabajando? ¿esta semana no ha ido a la comisión? no me dicen que está yendo en otro carro y demás ok si no que te dice el emplazador seguro pero en el caso de ella en algún momento como aquí hay un equipo de trabajo esos procesos de emplazamiento se coordinan desde otra de las oficinas de los compañeros yo lo que le dije mira ella está en su carácter de comisionada no es un carácter personal ve allí y dejárselo en la oficina dejárselo en la oficina pero entonces ellos tan siquiera dejan que el emplazador entre llega al lobby y cuando pide autorización de la oficina no lo dejan así que se incluyó para que se incluya esto a pesar de que ella ya ha discutido esto públicamente anunció abogado y hay un compañero abogado que ha ido por ahí por los medios y ha comparecido hablando pero bueno hay que cumplir con con la regla y hay que emplazar para que no le pasen un ratito por ejemplo eso es importante claro entonces no ya lo sabemos que eso es la falta de emplazamiento una cosa no no oye y es así la verdad son así por eso es que yo te digo que bueno el juez puede estos son procesos extraordinarios remedios extraordinarios el juez puede disponer de muchas formas yo soy de la teoría de que si tengo que esperar una semana más unos días más para ver la vista pero que no queme duda alguna no queme duda alguna de la jurisdicción del tribunal sobre las personas yo espero y en este caso a quien perjudica que se alargue es a los demandados claro porque la incertidumbre la tienen ellos o sea los demandantes están certificados le perjudica en dos vías la incertidumbre y número dos económicamente porque yo tengo derecho a recobrar costas claro entonces todo ese gasto a publicar siete emplazamientos son dos o tres mil pesitos eso es así entonces en ese aspecto pues sé que Lidia Ana Aponte la comisionada electoral ha eludido y se ha escondido es curioso porque cuando se reica además le dicen el bipartidismo corrupto no tiene miedo el que se esconde es el que tiene miedo pero pues el asunto de esto es que sé que también el que está corriendo para comisionado es Gardo Cruz que es de allá del área sur que está colisionado que está retando a Naima que provocó el revólucro que ese se está que ese se está se está escondiendo de hecho él había contestado inicialmente al emplazador de hecho él conoce al emplazador y se escondió después el emplazador le habló con una vecina cuando él dejó de contestar el teléfono estando el emplazador frente a la casa la vecina lo llamó a la vecina le contestó y le dijo estoy por otro lado pero entonces después la vecina parece que llamó a la vecina y la vecina no ha cooperado más no ha cooperado más sé que hay alguien una señora de apellido Conti que es el que me acuerdo me acuerdo del nombre porque el apellido es poco común me recuerda quizás al juez Conti que fue a mí un judicial de Aguadilla y hay dos más otro Edwin ese es del senado sí Edwin y un quinto esos son los que yo creo que Edwin no vivió en Puerto Rico de hecho yo creo que él es el de Sierra Club pero por qué ven acá por qué estos candidatos porque ninguno de ellos está parcenado por acumulación ni para comisiones residentes los demandantes perdóname porque los demandantes están cuestionando candidaturas que en teoría no los afectan a ellos porque la ley electoral es clara y en cuanto a los derechos del elector uno de los principales es que las reglas se apliquen igual para todos pero ellos están demandando como elector o como candidato como electores como electores como electores o sea son candidatos pero son electores son electores y la ley es clara en cuanto a eso también la equidad y la que se apliquen las reglas de manera uniforme a todo el mundo eso es ¿y por qué el Partido Popular no demandó como partido? no sé ¿ustedes le hicieron un acercamiento? yo en lo personal no se lo hice no sé si alguno de los compañeros se lo hizo el amigo Torres Jordán y eso no es algo que le haya preguntado el amigo Nelson Torres Jordán tiene más comunicación con el partido que yo obviamente pero no le he preguntado ni algún senador por acumulación o representante por acumulación digamos un Héctor Ferrer hay un candidato por acumulación y demás y este o un Héctor Ferrer no sé no sé a quién se le ha acercado no se le ha acercado el elector yo le digo al elector mira aparte tienes que buscar otras personas también ¿no? una persona sola digo podría ser una persona sola claro claro se vería mejor y él me dice mira estas personas o sea que hay un elector y varios candidatos exacto ya así que hay que yo sé que está el representante nuevo que es de Villalba que sustituyó que sustituyó a entró hace poco y no sé no recuerdo quién era los demás yo para los nombres soy malísimo pero el asunto es que no me consta que haya habido conversación oficial con el partido para que el partido se una como institucionalidad si la ha habido puedo especular razonablemente que no quieran unirse por el miedo a que digan que el partido se unió y tienes miedo el argumento que ya se elaboró ¿no? de que tienen miedo y que están asustados entonces quizás el partido piensa pues mira eso me enozcaba la posibilidad de que gente que simpatice con Victoria Ciudad vote por mí que yo no creo que vaya a pasar y el comisionado está demandado o sea el PPD tiene que contestar la demanda la comisionada ¿no? la comisionada coñito es el alterno y pues Jesús Manuel ha hecho expresiones como que como que está a favor de lo que usted dice se tiene que cumplir la ley tácitamente está aprobándolo porque si no hubiera salido a decir que no aprobaba esto o sea para eso era más fácil en una entrevista decir uno de los mejores tweets que ha tirado Jesús Manuel últimamente fue cuando Juan Dalmán hizo una especulación sobre algo en redes sociales y él le contestó pues las reglas hay que hablar la ley hay que aplicarlas a todo el mundo y demás así que volviendo y repito no tengo la respuesta si se consultó con el partido porque como te dije yo todos los compañeros abogados que tienen más comunicación directa yo simplemente yo soy el litigante pedir que lo certifique el supremo es algo que ustedes han considerado no esta es una etapa muy temprana aquí hay que ver si podemos estipular los hechos que yo creo que son estipulables fácilmente aparte de las estipulaciones de hecho que todo el mundo comparezca y cuáles son las presiones de cada uno y ver si es necesaria una vista evidenciaria como tal o simplemente una vista argumentativa esto es muy temprano todavía para esto además de que en la etapa que estamos y de la manera adecuada que el tribunal lo ha manejado que una vez se erradicó el mismo día expidió citación y realizó señalamientos se está atendiendo con la celeridad necesaria que evitaría que el proceso interno de los partidos que está pendiente se vea coartado en este momento así que no creo que sea un caso para que el supremo lo expida por el asunto de la necesidad en ese momento volviendo a lo que dijo al principio de la entrevista tengo aquí lo que dijo el mundo el mundo no es que va a entrar como demandante es que van a contestar la demanda allanándose diciendo que están de acuerdo con la comisionada del pnp que están aquí como partes indispensables en realidad obviamente la demanda esencialmente contra esos que son aspirantes y aparece que hay uno de proyecto de dignidad hay dos candidatos me informó anoche el comisionado electoral de proyecto de dignidad del San Rosario que dos ellos tienen un solo distrito representativo que dos se salieron van a ser emplazados por esto también porque ya la orden de leito había bajado se estaba tramitando la publicación pero obviamente el hecho de que él llame y mira ellos se retiraron pues corroborarlo con las eso en el momento de recobrar el costo se tiene en consideración en cuanto dignidad se allanó y esencialmente no, no se allanó ellos retiraron dos candidatos y con eso se convierte en candidato único técnicamente el que queda no, ya no ¿por qué? porque el candidato único tú lo certificas antes del 31 o sea que ahora por ejemplo lo que habíamos hablado o sea que ustedes van a seguir con el argumento contra ese candidato de proyecto de dignidad también es que tiene que seguir o sea que por ejemplo según la ley tiene que seguir no hay de otra o sea que por ejemplo si Edgardo Cruz se retira ahora Ana Irma no se convierte en candidata única porque ya pasó la fecha es lo que es el planteamiento que estás haciendo o sea que pues es más complicado aún digo claro yo me imagino que ante el juez pues uno puede hacer un argumento de juez mira pues nos ayudamos a cada decimidad y buscarlo tú levantarlo pero lo que no eso sería legislar por eso lo que está diciendo Iván es que ellos aunque se quiten ellos van a sí porque es que la ley es clarísima en eso es súper clara de verdad o sea yo creo que aquí hubo un ejercicio yo creo que de no no leer en detalle o de confusión genuina puede ser o sea digo yo creo que pensaron nosotros lo hicimos en febrero en el 2020 eso es lo que estoy pensando por los dichos públicos por los dichos públicos ¿no? de lo que ha argumentado muchas personas alrededor de Victoria Ciudadana o miembros de Victoria Ciudadana me da la impresión que siguieron pensando que estaba vigente el mismo artículo exacto pero no es así claro sí sí porque uno yo sigo escuchando por ejemplo el viernes por la mañana en el panel de Guayabara con José Jabel él me hablaba de que las leyes van por encima de un reglamento por eso él lo dijo que un reglamento no puede obligar a lo que no está en una ley claro pero si la ley claramente no dice nada y le delega a la agencia administrativa la jurisdicción de reglamentar la manera pues si hay una delegación expresa pues y aún aunque tú estuvieras bien tranquilo con esa posición hay un reglamento del verano pasado que dice candidato antes del 31 no siguen dos o candidato único después del 31 ese era el momento de retarlo o sea yo creo yo si hubiese estado del otro lado yo he sido asesor de la oficina de la comisionada de Victoria Ciudadana en el momento en que se apruebe ese reglamento levanto la bandera y le digo eje ojo hay que hacer la asamblea antes del 31 o hay que prepararlo para recoger o impugnar el reglamento si yo entendía que el reglamento estaba mal claro ibas a tener un problema jurisdiccional porque tienen 10 días para impugnar el reglamento claro bueno no antes en años en años 30 en años no son 30 días ok entonces vean acá aquí aquí hay dos posibles escenarios o los sacan de la papeleta con las implicaciones que eso pueda tener porque hay un tema de descalificación del partido porque una de las papeletas es la que ella ha interpretado que hay unos porcientos de candidatos que eso afectaría yo no sé cuántos ellos tienen claro y eso incluye también comisionados residentes se quedarían sin candidatos comisionados residentes exacto en teoría en ese sentido no crees que digamos un juez pueda ver esto y pueda decir Iván estoy de acuerdo con su planteamiento pero el efecto que puede tener sobre el partido es tan detrimental que en base a equidad decir pues los voy a dejar correlo le puede dar un tiempo para que recoja a los endosos por ejemplo sería legislar sería legislar sería hacer algo que es contrario a la ley y los tribunales no pueden legislar claro pero el tribunal puede decir se supone que la comisión hubiese actuado en el dentro del periodo del tiempo lo que se diga sobre la comisión la comisión tendrá que presentar sus argumentos en cuanto a ello ¿no? este sobre lo de lo administrativo como te dije no voy a dejar los argumentos pero y están ya los argumentos están pero no pues te repito sería legislar sería la ley y no es poca cosa yo creo que no es poca cosa para ambos no es poca cosa para ambas posiciones pero yo creo que en el balance de interés la democracia representativa posmonárquica burgués que predomina en occidente como dirían los camaradas de Viteria Ciudadana mira después del planado de Wefalia como en ese modelo de democracia representativa que ya no podemos reunirnos todos en el Ágora allí de Atenas a debatir las leyes y se optó por esta alternativa de que no se representen personas esas personas que nos van a representar entran en una competición y las reglas de juego tienen que ser parejas para todo el mundo pero como como vamos aquí a filosofar como como en una democracia de voto directo el que tú no hayas recogido unos endosos en una etapa donde tú eres aspirante donde todavía inclusive en el caso de comisiones residentes por ejemplo ellos no tienen el candidato porque tienen que ir a una primaria primero o a un método alterno como es por eso es el problema porque son aspirantes claro pero como es que eso afecta en el bigger scheme of the democracy como el no recoger el endoso en esa etapa afecta o pone en desventaja a un candidato en una elección general cuando 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 tú tienes cuando tú vas a pelear cuando tú llegas a la elección general tú peleas por votos entiendo entiendo tu entiendo tu pregunta no entiendo tu pregunta y sea a lo que te refieres y lo que estás planteando de igual manera como ya he escuchado argumentos públicos al respecto ya yo lo he analizado este el argumento en ello pero no lo voy a adelantar claro no lo voy a adelantar porque creo que lo propio sería por respeto a los compañeros abogados del mismo tribunal es posarlo en el tribunal y por respeto a los clientes pero sí entiendo tu planteamiento pero sí hay una respuesta a eso que por respeto a los clientes al mismo tribunal y a los compañeros abogados no voy a adelantar hoy pero el lunes lo vas a escuchar no no y digo y lo pienso un poco porque si nos vamos a a filosofar de la democracia de los sistemas de ese tipo de cosas pues en un sistema parlamentario pues quizás donde hay porcentaje donde o inclusive en el sistema de Estados Unidos donde es por el colegio electoral etcétera ese argumento me hace mucho más sentido pero en un sistema de voto directo donde al final el electorado es el que tiene que decidir y cada voto y cada voto es un one man one vote pues veo el desbalance no 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 entiendo entiendo perfectamente tu planteamiento filosófico y tu pregunta de verdad la entiendo y te felicito por el análisis pues estás yendo más allá bueno y te repito no quiero adelantarlo por respeto a los clientes pero sí hay un hay un argumento y un planteamiento sobre eso de por qué debe ser como nosotros estamos pidiendo la llegada tuya la aparición tuya en esta demanda ha generado mucho mucho comentario particularmente en el mundo mucho ataque ad hominem sí pero en el mundo critero de analistas creo que es un mundo no solo verdad es una burbuja tampoco yo puedo preguntarle allá afuera yo sé que hay unos populares demandando victoria pero ajá nadie va a saber va a entrar al detalle eh por qué tú y Néstor Dupré se odian no no nos odiamos ah no no yo simplemente es una diferencia la relación la relación la relación que hubo de camaradería y de ferencia porque profesábamos una manera de pensar o desde el aspecto de de ideológico si le quieres llamar así yo creo que los estatus políticos no son ideologías pero eso sería otro podcast otro día y con la obra ya vino definición porque los partidos los partidos en Puerto Rico no tienen ideologías como se dividen por estatus dicen que el estatus es ideología pero los estatus no pueden ser ideologías y el debate es binario el debate es un debate binario entonces pues ideología tú eres estadista eres cool eres independiente tú eres comunista y pues si eres popular pero los estatus los estatus políticos por definición del propio concepto de lo que es ideología no pueden ser ideologías así que pero nada en el aspecto de que he profesado los dos éramos libres asociacionistas y demás de hecho yo respeté siempre mucho a Néstor Dupré porque desde joven junto a Luis Vega Ramón Luis Nieves coincidieron trabajando juntos por el ideal libre asocianista ocupamos espacios públicos defendiendo la libre asociación ok y vamos por presidente Provela entre otras cosas pero coincidamos en esos espacios públicos yo siempre con una referencia una referencia enorme a él a Luis Vega porque esa época donde ellos comenzaron yo comencé después básicamente cuando llego a la universidad y digo me voy a preparar formalmente y demás pero los escuchaba y lo leí y coincidía en lo que ellos planteaban y los respetaba mucho porque yo era muy joven en ese momento quizás veintipico años veinte, veintiuno veintidós años en ese momento y estaban dando la pena al interior del PPD con lo que eso representaba en una época de Rafael Hernández Colón como presidente del PPD que era mano fuerte y ellos tenían esa valentía de disentir y plantear algo que era correcto a mi entender y los respeto y los respetaba una evolución natural del Estado Libre Asociado como la única posible evolución del Estado Libre Asociado entonces yo decía mira esto es correcto y que oye que bueno y decía esta gente son bien bravos y según los iba conociendo de verdad que siempre la diferencia de Estado y demás el tiempo sigue pasando ¿no? sigue corriendo la gente la gente y demás la el rompimiento viene aquí en el 2017 en el 2017 desde antes ya desde finales del 2016 Tomás Rivera Chate estaba hablando de que iba a aprobar cuando ganaran porque se esperaba que Ricky ganara y van a tener mayoría y van a aprobar una ley de plebiscito para convocar un plebiscito desde esa época finales de diciembre finales del 2016 y luego inicios del 2017 cuando se empieza a hablar del proyecto y creo que se presentó bien temprano fue de los primeros que presentaron los PNP en esa época yo fui hablando con distintas personas libres asociacionistas ya yo no estaba en Proela ya yo salí de Proela 2013-2014 pero con distintas personas libres asociacionistas diciéndole miren muchachos y señores pues hay señores mayores recuerdo que hablé con los de Alas que estaba Doña estaba Yoyorti Dalio Juan Fernández Gladys Escalo de Mota gente bien delgada Israel Rivera que es mi padre putativo y mi mentor ¿no? y yo fui hablando y yo fui hablando y dije mira esto es una mierda de ley esto no le van a dar esta idea a nadie y esto no va a adelantar mucho pero hay que ir a pelearla pero no no y no tan solo pelearla yo dije es una estupenda oportunidad para educar sobre la libre asociación porque al estar en la papeleta pues vamos a pedir representarla nos unimos hacemos un grupo para unir y representarla y es una bella oportunidad para educar porque habrá debate público habrá medios foros vamos a los pueblos hablamos con la gente y olvídate si ganamos o no tú sabes es muy poco probable que ganemos digo posible prácticamente numéricamente con las tendencias que había en ese momento pero educamos entonces yo voy llamando a gente de los últimos que llamo es a Néstor Duprey y tengo testigos de eso porque estaba mi compañera en mi oficina cuando soy de la obra en mi oficina en el conferencia de mi oficina yo tengo que llamar a Néstor y lo llamo y llamo a Néstor Duprey y le digo mira Néstor esto es una magnífica oportunidad para educar y demás ya yo hablé con varias gentes de hecho con los de Ale y me dijo no, 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 no aguántate aguántate que yo estoy hablando con Juan Fernández con Yello con otra gente vamos a hacer algo bien chévere en verdad aguántate y no hagas más nada quédate ahí que yo te voy a llamar en cuanto cuadre con ellos y nos reunimos recuerdo que no se me olvida como mi señora que es un poquito más maliciosa que yo me dice no te vas a llamar un divino te vas a llevar un carajo este está haciendo algo distinto y es que él aparece en otro lado entonces y a los dos o tres de una semana semana y media aparece el Junte Soberanista en la Plaza Roosevelt y yo dije mira no gallo esto está mal o sea si algo tenemos que despegarnos y destetarnos los libres asociacionistas del mote de que esto es independencia o sea hay fundamentos teóricos legales culturales y jurídicos de que la libres asociación no es lo mismo que la independencia aquí se nos ha puesto ese mote es uno de los motes más difíciles de explicar y despegarnos y si tú te sientas entonces con los independentistas y que en el Junte Soberanista le están dando las razones a los estadistas de alguna manera para que argumenten y ahí yo dije no entonces en esa discusión con amigos en común me entero que es que él ya estaba negociando esta idea de hacer victoria ciudadana para ese momento ya estaba cuajándose desde un movimiento que se llamaba Vamos así por el estilo que todavía existe que todavía existe y que ya él estaba negociando que lo hicieran candidato a Deo entonces yo para mí él traicionó la libre asociación con tal de que lo nombraran candidato a Deo en un proyecto de partido nuevo que lo logró porque lo nombraron lo que pasa es que lo expulsaron pero Iván es una diferencia de opinión digamos de criterio pero en ese momento yo lo dejé de respetar pero lo convierte en vago y él a mí no me no me no me no me no me respeta tampoco así que no nos respetamos pero lo convierte en vago como disinuaste en el programa en qué sentido es perezoso Néstor Duprey nunca ha querido sudar más allá de lo que de lo que debe sudar en el 2000 tú y yo estábamos en esa convención dormimos juntos yo creo no dormimos juntos pero eso fue en el 2000 es como mucha historia de durmiendo juntos sí son muchas por eso digo que aclaré que fue dormido juntos sí sí ya no te acuerdas en Culebra la convención de estudiantes de no eso no va a ver la ANET la ANET la ANET no 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 pero era las escuelas de derecha las escuelas de derecha hicimos una convención en Culebra no que yo iba a muchos seminarios mucha educación yo un día desperté y lo que faltaba era el burrito corriendo ¿te acuerdas de Hanover en la película? nos faltaba un burrito un tigre corriendo por el apartamento en Culebra hay un momento no sé si todavía sigue pasando que los caballos se bañaban en la playa y tú veías los caballos entrar a la playa pues yo en algún momento dije señores por aquí sale un burrito en algún momento corriendo en esa convención en Culebra todavía ese corrido existe hay gente ahí Miriam la de que buena vida María pues yo era cuando ya fue también y Miriam me acuerdo que se perdió ¿te acuerdas el Flamingo? el de nuestro corillo como que desapareció y la recogimos como dos horas después en otro corillo por ahí era pero volviendo a la convención del PP esto fue 2005-06 2005-06 Aníbal era gobernador había una vacante Cicto Hernández del distrito de Humacao lo nombran juez se crea esa vacante y van a una elección de delegados mil y pico no los delegados del distrito nada más que son menos son ciento y pico son los del distrito 100 y pico de delegados y fue en la convención y Néstor tira un paso adelante porque Aníbal empuja a Jorge Suárez que Jorge Suárez había estado en su campaña era ayudante de Aníbal en Fortaleza y William Miranda Marín empuja a Néstor Lupre y ahí y con la ayuda de William de Willy y de otra gente y todo el mundo apoyando los pacientes y pico de delegados viene Jorge Suárez que no tenía ningún reconocimiento público en ese momento más allá de lo que hubiese colaborado las avanzadas o lo que fuera en la campaña de Aníbal y se lo ganan por una pela y entonces cuando empezamos a indagar con los amigos en común es que Néstor ni llamaba a los delegados algo tan simple como tú coger el teléfono y llamarlos no lo hacía y así por el estilo en otro momento cuando yo era presidente provee el acercamiento mira mano vamos a hacerle una cuestión para educar ir allá pero es que eso hay que ir por toda la isla hay que correr pues hermano tú sabes lamentablemente los hechos me gustan eso la campaña yo no estuve ahí pero me hacen historias de la campaña de David Bernier y su presencia allí y de cosas que obstaculizaba simplemente porque había que hacer un poquito más de lo que se estaba haciendo y él decía no vamos a hacer esto otro pero no eran en esencia diferencias estratégicas era más no hay cariño ni hay respeto no si yo lo dejé de respetar en el 2017 con eso yo lo dejé de respetar él a mí también ha hablado de mí en más de una ocasión en foros públicos delante de un micrófono en otra cosa despectivamente de mí y yo pues él allá con la suya y yo con la mía y yo hago lo que yo quiera ah que yo en aquel momento no me entregue a la idea del Junte Soberanista pues sí porque ah pero él te llevó a invitar al Junte Soberanista no 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 ah no te cuestionó hay cuestionos cuestionos que después yo dije pues si nadie va yo voy y los represento ok y yo fui representar la asociación solo exacto en aquel sí sí y entonces él ahí cuestionó la realidad de que si me estaban pagando que alguien me estaba financiando yo recuerdo que escuché que los PNP me pagaron miren pero había un presupuesto que se le asignaban a la fórmula no ah ok ahí vino la vacancia de él en el 98 él representó la libre asociación con otra gente porque había chavos en el 2017 era cero lo que había y yo pues mira tú tienes esa impresión de mí yo pues tú el que me dice no que tú el cabildero del PNP que tú que cobras de este lado pues tráeme el cheque porque no me llega alguien me lo está robando en el camino pero tú colaboras a más años del programa de radio tú colaboras con Ramón en cosas con Ramón Rosario como abogado él me refiere al cliente y yo le refiero a él claro y te hago la pregunta porque esa es parte de las cosas que yo he leído y que Manuel Natal lo planteó de que esto es Iván Rivera que es socio de Moncho Doral saludos a Ramón de Monchito Doral yo no creo que le moleste que le digan Moncho Doral no si le molesta pues ya solo no creo que le molesta llevamos años diciendo eso representó a Doral y fue un buen caso para él que de hecho Monchito por culpa de Monchito por culpa de Monchito por culpa de Monchito cancelan a Lama por una foto ah porque subieron una foto junto subieron una foto y son panas pero sus esposas son amigas por eso acuérdate que Twitter PR acuérdate que en la pureza Twitter PR no se puede pero entonces o sea aquí en este caso ustedes no están juntos no para nada tú sabes lo gracioso de esto que la esposa de un gran amigo me envía el video por Whatsapp de la intervención de Natal que fue la primera después de erradicar la demanda con J Fonseca y me manda el video con el extracto donde él dice que si el portavoz de Ramón Rosario que si el cabildero el PNP y demás y yo viendo el video riéndome terminando de ver el video lo próximo que recibo es una llamada de Ramón diciendo de cante cabrón pero yo no me había enterado de nada de esto si nos vemos todas las mañanas y yo porque los clientes todavía no me habían autorizado a erradicar y tú no me llamas a mí para decirte a los clientes el silencio era clave del asunto porque si alguien se enteraba no además además que yo oye yo tengo un deber ético con unos clientes yo no vengo a decir a todo el mundo mira voy a presentar esta demanda con esta gente estoy faltando a mi deber ético hasta que ellos no me digan y van dale vamos para adelante porque hay unas cuestiones ahí honorarias y demás y hasta que no me digan vamos para adelante yo no le di suelto prenda a nadie igual que Ramón cuando él me dice así pero digo a mí yo nos conoce muy igual de la escuela de derechos cuando él me llama así son de broma como que cabrón porque yo no me he enterado de esto el tío vacilo me entero por Twitter yo la respuesta mía fue cabrón yo no me entero de todos los casos de un radica pero fue vacilando y no hay esa cuestión de sociedad Ramón tiene su kiosco su negocio le va muy bien está en el poder él tiene cercanía con el gobierno le está yendo súper bien a mí me va más o menos bien con mis clientes privados yo no tengo una sola cuenta de gobierno no me interesa tenerla si Ramón me ha referido clientes le llegan clientes y me dicen mira estos son áreas que yo no domino te lo envío yo le he referido clientes yo le he referido clientes porque éticamente los abogados se pueden referir y yo a Ramón le refiero hay clientes que porque en algún momento yo he representado a alguien que está envuelto en la situación por ejemplo de que pudiera representar una apariencia tan siquiera de conflicto y es un área de litigio que yo sé que Ramón lleva yo le digo mira Ramón puedes atender a esta persona y sí cuenta le he referido también que me han llamado cuentas corporativas y yo mira puedo tener algún tipo de apariencia conflicto no lo puedo llevar y digo mira este muchacho es muy buen abogado porque Ramón es muy buen abogado es muy buen litigante y yo a él se lo refiero una pregunta que nos envían por el chat Eduardo Lalo también es vago para ti no lo conozco tan bien no lo conozco tan bien barrió el piso de Lalo también no lo conozco tan bien por lo menos ha escrito para el libro no se ganó un premio Romulo Gallego no es poca cosa no es poca cosa tiene muy buena tinta la película fue una mierda pero eso no tiene culpa él no tiene culpa pero la película fue una mierda pero yo de Eduardo Lalo Eduardo Lalo tiene muy buena pluma tiene muy buena tinta aquí hay dos personas que yo respeto mucho por su calidad de la tinta y diferimos en mil cosas quizás filosófico y ideólogamente estamos en extremos opuestos pero hay dos personas que yo respeto mucho y algunos mentiras ahora me enteré que Eduardo Lalo no lo había dicho pero hay dos personas que yo respeto mucho por su tinta y de verdad que tienen una capacidad y me encanta leer incluso cuando difiero porque tienen una manera de plantear su postura que es la que yo difiero interesante y me reta mía yo plantean la mía de manera creativa uno es Eduardo Lalo y el otro es Benjamín Torrecotay definitivamente a ambos o sea yo le tengo una diferencia por la calidad de su letra espectacular ah que diferimos diferimos cada vez que yo leo algo muy bien trabajado en la argumentación en redes sociales en una columna de periódico y demás de lo que yo difiero aunque difiera y diga mira no eso está mal por esto y esto digo mano en verdad está súper bien escrito y eso me reta mía yo escribir mejor también cuando uno te escucha por la mañana la gente piensa tú eres de derecha tú eres conservador libertario déjame como te explico en lo económico prolibre mercado prolibre empresa la menor intervención posible en lo social el más liberal del mundo ok tú sabes yo tengo amigos en común y Luis lo sabe que le hemos hablado de que hay ciertos trans en el país que me dicen que sí a lo mejor yo lo pienso no voy a decir cuáles mucho antes de que la gente hablara de los términos trans ya iban a estar hablando de estos temas exacto y tenía mi punto por ejemplo y en lo social liberal pero yo creo que está al extremo yo creo que yo se lo digo pero se lo digo en privado también está medio capturado por algoritmo yo creo que ese algoritmo de Instagram te tiene mucho Agustín Laje te tienen una dieta muy fuerte no no tú sabes lo curioso que conocí a Agustín Laje en Puerto Rico me invitaron a un almuerzo con él cuando él estuvo en Puerto Rico y Agustín Laje no me dijo nada nada nuevo que yo no hubiese pensado yo hubiese dicho nunca pero nunca pero nunca y no lo había oído antes o sea la primera vez que lo escuchas en esa y vino también por acá este muchacho chileno este que se me va vuelvo y te repito yo soy malísimo para los nombres este que lo trajeron aquí a Puerto Rico hace poco también me acordaré ya mismo y el joven allí hubo un desayuno me invitaron mira Iván estos temas interesan de verdad que lo escuché completo y no escuché nada nuevo que yo no haya pensado interiorizado y filosofado hace 7, 8, 9, 10 años atrás excepto una cosa él dijo que le preocupaba a Trump porque Trump si ganaba venía con sed de venganza y eso es peligroso eso yo nunca lo había internalizado el país el Kaiser el país el país como tú lo ves y tú estás en radio todos los días como analista el país es de derecha o centro derecha o esto es un follón de ciertos corillos que están bien metidos en el algoritmo y que ven que ponen algún hot take que se sale de lo que se está discutiendo todo el tiempo en los medios de comunicación coge vuelo en las redes sociales y piensan que el país va por esa dirección como tal mano tú tú estudiaste derecho también y yo no sé si leíste en alguna ocasión el planteamiento aquel de diría monje que esto era como una mogoya una burundanga una burundanga no me acuerdo cuál de los dos conceptos era esto es una burundanga te voy a explicar por qué en lo social es un país extremamente conservador aquí se habla mucho de que proyecto dignidad a quien le drena electores al PNP porque el PNP es el partido de los conservadores en lo social y demás y qué sé yo que yo creo que el PNP es el partido que más gente tiene en el discurso público sobre conservadurismo en lo social pero en el PPD mi hermano las razas sociales es enorme yo pienso que el PPD por ser un partido hegemónico natural porque el PNP nace por la cosa de la colonización de la estadidad pero el PPD es la mezcla esta que decía Ricardo Alegría de la mezcla que somos una mezcla de tres razas pero en términos porcentuales el conservadurismo es grande y mantiene ese cuero muñozista que es conservador católico en lo social popular entonces te menciono los electores de los dos partidos que hasta ahora se han repartido el asunto de la mayoría entre ambos de los votos netos pero la gente que no está en los partidos yo veo un conservadurismo aquí en lo social bien bien marcado pero bien bien marcado creo que hay unos asuntos también de educación hay una transposición cultural que ya va por cuantas generaciones no se cuantas contarte que se sigue transmitiendo la manera de cortarlos a través del sistema educativo el sistema educativo está siendo cero para eso ok así que en ese aspecto pero no hay un takeover de la izquierda por ejemplo como algunas personas piensan que mañana que aquí hay un crecimiento exponencial de la izquierda progresiva no 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 por eso te quiero decir lo social de lo económico en lo social cero no hay break en lo económico el problema es que hemos sido una mezcla tan extraña por la dependencia de los fondos federales y del asistencialismo nos reputamos como de libre mercado de economía de libre mercado eso es lo que se reputa y se dice somos un apéndice quizás del epítome de la libertad de mercado después de Inglaterra que es Estados Unidos en lo que es el mundo moderno pero dependemos tanto del asistencialismo que la política pública ha ido teniendo unos sesgos que van en contra de la libertad de mercado y cada día alimentan más el intervencionismo de parte del gobierno el tamaño del gobierno y el reach del gobierno en todo lo de la vida porque te lo atan y la gente te lo ata subconscientemente a esa dependencia y ese asistencialismo y eso es fatal pero eso en todos los niveles porque los empresarios también sí, sí, sí el asistencialismo no es nuestra clase empresarial no es la más valiente yo tengo un amigo empresario muy exitoso muy, muy exitoso que un día me dice y me lo resumió genial me dijo lo primero que hay que privatizar en Puerto Rico es las empresas privadas porque es que viven del gobierno son una empresa del gobierno entonces es un mundo de contradicciones ese tipo de contradicciones que estamos que estamos conversando que en lo social es una realidad en lo económico es otra y es esta mezcla tan extraña mi hermano aquí nos quedan esto es como cuando tú coges el montón de hilo el bollo de hilo lo que viene bien acomodadito enjoyadito el de la chiringa te acuerdas lo suelta entonces en vez de ir recogiéndolo en un palito o en algo tirate el bollo de hilo ahí alguien le dio una pata el gato pasó y lo enredó pasó el pejo le pasó por encima y trata de desenredarlo después así estamos en este país cuando vamos a definir lo que es conservador o liberal yo lo defino de esta manera en lo social muy 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 liberal o sea yo no tengo tabúes ni mitos soy religioso soy cristiano por ponerlo de alguna manera y demás y profeso mi fe en mi manera y mi estilo sin tener que ir a una iglesia ni nada por el estilo y en otras cosas pero es liberal en ese aspecto ahora en lo económico yo soy liberal yo creo en la menor intervención posible del estado y lo menos posible quizás es una cuestión que tengo en el subconsciente y uno es producto de la subvivencia de que el asistencialismo porque yo vengo de una familia cuponero mi papá era cuponero mi mamá era cuponero no me crié en unas parcelas de las que daba Muñoz que eran grandecitas Luis estuvo allá arriba un día un poco se marea porque hay que trozar curvas para ir al barrio pero mi mamá cocinaba buenísimo y valía la pena que fuéramos yo vi y vi de primera mano en mi familia inmediata que eran mi papá y mi mamá y yo pues yo soy hijo único y los primos más cercanos vi el daño que le hace al potencial de desarrollo y crecimiento del individuo esa dependencia del asistencialismo y del estado y de estar pendiente en todo y ahí es la definición de lo que yo creo hoy día es una cosa ecléctica es media rara pero tú sabes lo más importante que como yo no dependo de ningún político ni ningún partido tengo la libertad de espíritu de decirlo como me saque el forro porque a la larga nadie me va a decir te voy a quitar un contrato porque a mí el que me contrata es porque le serví bien a un cliente y ese me refiero a otro y así por el estilo Iván gracias por venir no gracias a usted por la invitación porque ya estaba yo en Fugonave y decía coño Luis tiene un podcast exitoso de tantos años no me invita venía todo el mundo Eliberto sobrino y vamos a hablar media hora con él y llevamos hora y cuarto Eliberto sobrino toda esa gente y yo no yo estaba celosísimo en esto tranquilo tú sabes que el amor eres yo te quiero mucho te íbamos a invitar primero que a Néstor Loprey eso sí a Néstor no creo que lo invitemos no lo podemos invitar pero no va a venir quizás después de hoy por eso pero quizás Eduardo lo podemos invitar no va a venir ellos tienen pero Eduardo le tira a usted el si nos tiene agarrados pero pero Néstor yo creo que es más contigo a mi Eduardo es más contigo es que tú sabes que un poco los enemigos invisibles y lo de esas sí pero a raíz de qué pero presumo que yo creo que hay una percepción de que él piensa que yo no estoy a su nivel intelectual I don't know o que este porque es una cafería entre ellos dos que fue una de las cosas en mi descarguita de lo que yo dije de Néstor la verdad es que de hecho yo no he escuchado el podcast de ellos es verdad porque yo tampoco del saque me puedo imaginar que es un tributo a legocentrismo y nosotros le pusimos regaño libre de cariño y eso no le gustó no le gustó por eso hicieron un episodio que se llama regaño libre así que de este modo y recuerda que hay un poquito aquí de lucha libre esto es un poco de la guerra de rating yo miro mucho la pluma de Eduardo Lalo ya de Néstor dije lo que debes decir pero de Eduardo yo admiro mucho su pluma si una vez dije ahí yo empecé a internalizar que mi hermano este tipo está allá arriba y nos mira a todos por encima del hombro cuando la columna de Morovi bueno después de la de Morovi la de Morovi fue bastante hiriente también pero después de esa indipitualmente de que yo no soy estadoliburista pero cuando lo de Julio Julio que es la parcelera y yo eh aguanta 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 gallo porque somos muchos los que venimos de una parcela aquí aquí la vivienda la vivienda social de alguna época fue la parcela claro este y ahí vi que miraba un poquito por encima del hombro pero sigo respetándolo su pluma y dentro del disenso bueno gracias a ustedes amigos ustedes por la sintonía recuerden usted si nos está viendo sábado en el Patreon y lo está consumiendo sábado pues chévere domingo hoy es el Super Bowl el Super Bowl de Taylor Swift nosotros tenemos un contenido de puestos para la apuesta que Pepito se puso el team foil y nos va a dar toda la numerología tiene hasta numerología la numerología de Taylor Swift así que eso ya está en el feed si no lo ha visto búsquelo ya está así que nada que la fuese a comer y nos vemos el martes así es en puesto para el problema de Taylor Swift